Del Pequeño Número de los que se Salvan y la Senda Estrecha de la Salvación Primera Parte. Por Javier Morelli Barra. 1. Dedicatoria. Este trabajo está dedicado a la mayor honra y gloria de la Trinidad Beatísima, a la Santísima Siempre Virgen María, a San José, a los benditos apóstoles San Pedro y San Pablo, y al último vicario de NSJC, SS. Pío XII, quien fue también el último pastor supremo y sembrador de la buena semilla de la Palabra de Dios en el vasto vergel de la Iglesia Católica, antes de que la Esposa Santa e Inmaculada de Cristo fuera definitivamente eclipsada por una abominable ramera gestada durante el nefasto conciliábulo Vaticano II por el falso profeta Ángel Orancali, alias Juan XXIII, y sobre todo, por la mente criminal detrás de ese engendro satánico, el impío hijo de perdición o anticristo personal, G. B. Montini, alias Pablo VI, encargado de sembrar la cizaña del maligno enemigo por todo el orbe otrora católico, ahogando así la buena semilla que había sido plantada en innumerables almas, haciéndoles perder su sabor sobrenatural, esto es, la sal y la luz que debían sazonar e iluminar al mundo, el cual está bajo el dominio de Satanás desde el principio de la creación, y Juan 5,19, y lo más trágico y grave, perdiéndolas eternamente para su inmensa desgracia. Quiera el buen Dios que quienes lean esta modesta obra puedan sacar abundante provecho y consuelo espiritual para proseguir el éxodo por este valle de lágrimas que es esta vida, hoy más que nunca, y les ayude a reanimar la santa fe católica, apostólica y romana que siempre vio a todos los santos pontífices, confesores, doctores, obispos, sacerdotes, religiosos, hermitaños, mártires, vírgenes y demás fieles que nos precedieron, quienes se afanaron durante dos mil años por encontrar la senda angosta y escondida que conduce a la puerta estrecha de la salvación, Mateo 7,13-14, obrando su salud con temor y temblor, Filipenses 2,12, en medio de generaciones torcidas y perversas, entre las cuales resplandecieron como antorchas en el mundo, Filipenses 2,15, por su fe y obras. Extraecclesiam nuyas alas. A.M.D.G. Adiesum per Mariam. Mas prodeo et pontifice mas. 2. Introducción. Ahora bien, declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. S.S. Bonifacio VIII, Unam Sanctam, D.Z. 469. Iniciamos este opúsculo sobre la cuestión fundamental del pequeño número de los que se salvan, asunto trascendental e ineludible, asunto terrible, sí, pero también glorioso, pues en él se resume toda nuestra fe y la razón de ser de nuestra existencia. Muchos se resisten a abordar este crucial tema por razones diversas, pero que pueden ser resumidas todas ellas en la incredulidad, el miedo y la tibieza, pues si realmente tuvieran esa femadura y maciza de la que habla nuestro Señor y que es capaz de mover montañas, Mateo 17,20, no se espantarían al tratar acerca de ello, sino que se regocijarían al verse confirmados por la fe dentro de esa senda estrecha que pocos conocen y que es la única que lleva al puerto de la salud eterna. Y es que, en el fondo, la falta de fe está en el origen de todos los males, pues si se tiene poca fe, o esta es una fe débil y mal formada, no se podrá comprender las providenciales perlas que nos ha dejado el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, el Magisterio, la doctrina y la tradición católicas. De ahí que sea urgente avivar la llama de la fe para adquirir el entendimiento espiritual que nos hace hijos de Dios y herederos del reino, y este trabajo tiene por objeto justamente eso, reanimar una fe extinta o languideciente que permita volver a hallar la senda angosta y desconocida de la salvación en medio de un mundo adúltero y apóstata que camina hacia su perdición. Es necesario igualmente disipar escrúpulos infundados y hasta blasfemos, pues quien dude de que Dios le quiere salvar muestra que realmente no tiene fe, o la tiene muy debilitada, ya que, si conociera el corazón paternal y bondadoso en extremo del Padre Eterno, jamás dudaría del amor que siente por sus criaturas, por mi vida, dice Yahvé, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva. Ezequiel 33,11. Por tanto, es preciso creer con fe ciega que Dios nos ama y quiere nuestra salvación, debemos convencernos de ello sin dejar ningún resquicio a la duda, y una vez lo hayamos comprendido, es urgente que lo queramos nosotros también, para ponernos manos a la obra en la consecución de tan sagrado fin, el cual constituye el negocio más importante que podamos emprender en esta vida, nuestro único negocio, siendo todo lo demás secundario y hasta peligroso, si no está ordenado al fin último para él. Que Dios nos ha creado, que es la eterna felicidad del cielo, como nos recuerda San Ignacio de Loyola, habiendo cumplido con el fin próximo que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, mediante lo cual salvaremos nuestras almas. Por contra, nada hay más insoportable para el mundo que la palabra de Dios, porque le denuncia y juzga por su incredulidad y su hipocresía, y ninguna palabra de nuestro Señor Jesucristo escandaliza y repugna más al mundo y sus ciegos amadores que la terrible revelación de los dos caminos, uno ancho y espacioso por donde transitan la inmensa mayoría de los moradores de la tierra y que lleva a la perdición del alma, y el otro estrecho y como escondido que conduce a la salvación, y del que nuestro Señor nos dice que son pocos los que dan con él. Esta dura pero dolorosamente cierta verdad es intolerable para el mundo regido por su príncipe Satanás, el cual sabe perfectamente que la palabra de Dios es la única cosa que tiene el poder de convertir las almas en hijos adoptivos de Dios y arrebatarle su presa, de ahí que se afane por todos los medios en oscurecer y silenciar la buena semilla de la palabra divina, especialmente esta temible revelación de Dios Hijo. No es de extrañar, pues, que la inmensa mayoría de los gentiles hoy no crean ni en Dios ni en el diablo, y mucho menos en la vida eterna, el cielo o el infierno. Además, la abominable ramera o secta conciliar que ha eclipsado a nuestra Santa Madre la Iglesia Católica predica impiamente que el infierno no existe y que todas las personas van al cielo tras la muerte, sin importar cuál sea su credo, o ausencia del mismo, ni su estilo de vida, lo cual nos muestra el odio y el pavor que esa secta demoníaca le tiene a esta clara sentencia de Cristo Rey. Para apoyar nuestra tesis en favor del pequeño número de los que se salvan, recurriremos a la autoridad incuestionable del Magisterio Infalible de los Vicarios de NSJC, que se han expresado sobre esta cuestión decisiva en numerosas ocasiones, así como a la Sagrada Escritura, a los santos, doctores, teólogos y predicadores de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nuestro auténtico propósito al escribir esta obra no es desanimar a nadie, todo lo contrario, sino que buscamos principalmente animar a quienes quieran hallar esa senda estrecha de la salud eterna, estimulando a perseverar a los que ya caminan por ella, Dios Uno y Trino mediante, inspirándoles a todos un santo temor y fortificándoles en el combate espiritual que debemos librar hasta el fin de nuestros días mortales, pues milicia es la vida del hombre sobre la tierra, Job 7,1, y luchamos. Por la corona de gloria que ha sido prometida a quienes se hagan violencia en este mundo para arrebatar su plaza en el reino de los cielos, Mateo 11,1-2. Ofreceremos también unos utilísimos consejos en forma de signos probables de predestinación que nos ayudarán a discernir y nos confirmarán que estamos en la buena dirección hacia la vida eterna. Ánimo, pues, que Cristo nuestro Señor ha vencido al mundo. Juan 16, 33. 3. Nuestro único cometido en esta vida es asegurar la salvación de nuestra alma. Complementado con algunas precisiones sobre la crucial parábola del Sembrador. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo 7,1-3-14. El título de este primer capítulo lo resume todo a la perfección. El cristiano debe tener muy claro para qué está en esta tierra, pues de no ser así, la dirección que tome en su vida corre el riesgo de acabar en la ruina más espantosa, dado que, si pierde su alma, lo pierde absolutamente todo, como nos lo recuerda constantemente nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, pues qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero, si a sí mismo se pierde o se daña. Quien haya tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el hijo del hombre tendrá vergüenza de él, cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 9,25-26. Además, esta cita nos confirma también que seremos juzgados por Dios nuestro Señor en base a la acogida o el rechazo que hayamos mostrado ante la santa palabra de Dios que se nos predicó, que oímos o que leímos en la Sagrada Escritura y el magisterio infalible de los vicarios de Cristo, palabra que era la buena semilla que Dios había depositado en nuestras almas, la cual debía crecer y producir buen fruto en nosotros mediante una vida santa y transformada por la oración y los dones del Espíritu Santo. De lo que se deduce claramente que nosotros, hijos adoptivos del Padre Celestial, hermanos del Hijo de Dios Jesucristo nuestro Señor, hijos espirituales de la Santísima Virgen María, y siervos del bendito San Pedro y sus sucesores hasta S.S. Pío XII, Nosotros católicos hemos recibido la existencia y hemos sido creados única y exclusivamente para amar, adorar y servir a Dios en esta vida, siendo miembros de la Iglesia militante, y mediante esto, salvar nuestras almas para la eternidad, pasando a formar parte de la Iglesia triunfante en compañía de la Santísima Virgen, los ángeles y los santos. No hay ningún otro fin ni propósito por el cual Dios nos haya puesto en esta vida mortal que no tienda a la visión beatífica. En consecuencia, todo lo que no sea trabajar y cooperar con la gracia divina en la obra de nuestra santificación, pues debemos purificarnos obligatoria e ineludiblemente ya que nada impuro entrará en el cielo, ni quien obra abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el Libro de Vida del Cordero, Apocalipsis 22,27, todo lo que no tienda a este sublime fin, digo, es perder el tiempo precioso de nuestra vida, tiempo que nos ha sido comprado a muy alto precio, pues le costó toda su adorable sangre a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Es urgente que todos los que lean esto se convenzan, pues, si acaso tenían dudas, de que Dios no nos ha dado el ser y nos ha puesto en este mundo para ser felices y normales según lo entiende la mayoría de la gente, esto es, por ejemplo, para casarse, tener hijos, formar una familia, desarrollarse y triunfar en el mundo laboral y barra o social, enriquecerse si es posible, disfrutar de los llamados placeres de la vida, tales como la buena comida, una vida afectiva y sexual satisfactoria, etc. Adquirir una buena reputación y posición social, tener derecho a cobrar una buena pensión de jubilación que permita vivir una larga y saludable vejez, y finalmente morir en paz rodeado de los seres queridos. No, todo eso está muy bien a ojos de quienes no tienen fe, que por desgracia hoy constituyen la inmensa mayoría de los habitantes de la humanidad, y basan sus razonamientos y juicios únicamente en la razón natural, sin la iluminación fundamental que les proporcionaría el Espíritu Santo paráclito si tuvieran la virtud teologal de la fe, pero esos ideales no nos sirven a nosotros los cristianos, pues son falaces y encierran un enorme peligro de condenación eterna, ya que suponen lo que Cristo. Llamó el amar a su padre o a su madre más que a él, el no tomar su cruz y seguirle a él, y el hallar su vida en este mundo en lugar de perderla por él, Mateo 10,37-39, de lo cual se nos advierte que quienes eso hacen, no son dignos del Hijo de Dios, y que, por tanto, transitan por la vía ancha y espaciosa de la perdición. Y lamentablemente, comprobamos cada día que así actúa la aplastante mayoría de quienes pueblan la tierra hoy, por lo que no es difícil adivinar cuál será su destino eterno si no cambian de proceder y dejan entrar en ellos la luz de la fe en Cristo Jesús para que les ilumine espiritualmente y no sigan caminando en tinieblas. Juan 8,12. Y es que, en el fondo, toda nuestra vida y nuestro combate como discípulos de Jesucristo se resume en nadar contra la corriente engañosa y seductora de este mundo, el cual es enemigo declarado de Dios, pues está bajo el influjo del maligno, como hemos visto en una de las citas incluidas en la dedicatoria de este trabajo, de ahí que Dios exija de nosotros que nos hagamos violencia mediante la mortificación y el desprecio de nosotros mismos, lo cual constituye cargar con nuestra cruz, así como luchar contra el mundo y no conformarnos con sus falsas máximas y su moral torcida y rebelde a Dios, no os acomodéis a este siglo, antes transformaos, por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Romanos 12,2. Pues estamos llamados a imitar a nuestro Señor y vencer al mundo, como Él lo ha vencido, en lugar de acomodarnos y ser complacientes con el mundo y su falsa filosofía basada en el egoísmo y el placer de los sentidos en detrimento del espíritu y la abnegación por amor a Dios. ¿Por qué digo que nosotros los católicos verdaderos, siervos de S.S. Pío XII, y probablemente los últimos elegidos de Dios Uno y Trino, no podemos ni debemos conformarnos con lo que la mayoría de la gente considera vivir una vida decente, según el criterio puramente humano y pagano? Muy sencillo, porque, de hacer así, de conformarnos con seguir el ejemplo de la gran mayoría hoy, y amoldarnos al espíritu del mundo, estaremos transitando por la vía ancha y espaciosa, llena de falsos atractivos, comodidades y tentaciones deslumbrantes, la cual no conduce a la salvación, sino que lleva irremisiblemente a la condenación eterna, al terrorífico infierno, del cual no se se ilja más, y que durará mientras Dios sea Dios, esto es, por toda la eternidad. Además, de hacer como ellos e imitar al gran número, nos expondríamos a ahogar la buena semilla de la palabra de Dios con las preocupaciones mundanales de la vida, como son el ansia de trabajar y acumular riquezas, el deseo de aparentar y ser estimado por los demás, el casarse y satisfacer a la mujer o al marido, criar y educar a los ojos, etc. Cosas que, en sí mismas, no son intrínsecamente malas, pues el trabajar, casarse y formar una familia son aspiraciones legítimas, pero el gran problema es que todas estas cosas no son fines últimos en la vida, sino medios para cumplir la vocación particular a la que Dios nos haya llamado, que debe estar siempre orientada hacia Él, hacia su mayor honra y gloria, y hacia nuestra santificación y salvación eterna, que es el auténtico fin último de nuestra existencia. Entonces, se comprende que todas estas cosas, todos estos medios, en tanto en cuanto no contribuyan a ayudarnos a conseguir el fin último de la salud eterna, son malas, pues nos distraen y desvían de la verdad y de la única ocupación importante que debería concernirnos, que no es otra que aumentar en gracia y conocimiento espiritual a ojos de Dios y de quienes nos rodean, son, sirviendo como instrumentos de la providencia para llevar el reino de Dios a otras almas que todavía no han sido iluminadas por el paráclito y viven en las tinieblas. He ahí el gran peligro que existe en dejar que las preocupaciones de la vida ahoguen la buena semilla de la palabra de Dios, pues esas distracciones pueden llegar a hacer que un alma pierda el sentido sobrenatural de la existencia, perdiendo por tanto la fe y cayendo en la más espantosa apostasía, que es renegar de Dios y abandonarlo por los falsos ídolos y engaños del mundo. En el fondo, el olvido del fin último para el que todos hemos sido creado es el origen del mal discurrir de los mundanos. Pero nosotros los cristianos debemos considerar que el mundo está ciego, y que es insensato en el juicio que hace de los bienes y de los males de esta vida. Pues, si se consulta su falso espíritu y si nos hemos de dejar guiar de sus luces engañosas, sería preciso concluir que todos los santos se engañaron, que el Evangelio y que el mismo Jesucristo carecieron de luz y de discernimiento, habiendo errado en todos los principios. Horrorízase el corazón sólo con oír estas blasfemias. En cambio, los discípulos de Cristo, que hemos sido hechos hijos adoptivos de Dios por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones y la fe que ha alumbrado nuestra inteligencia, debemos mirar la vida presente y la vida futura como dos diferentes regiones, en que el hombre ha de entrar sucesivamente, un puñado de días, un humo se desvanece, un sueño que luego se acaba, esa es la medida de esta vida. La eternidad, es una duración interminable, esa es la medida de la otra. Haces el mundo más digno de compasión, por lo mismo que se lisonjea en sus propios errores y desaciertos. Y, por cierto, cuánta verdad es lo que dice el apóstol, y si oar uno, que para los hijos de perdición todo lo que suena a cruz es necedad y locura, más para los escogidos esta divina palabra lleva la fuerza de Dios. Hablaremos acerca del papel fundamental que juega la bendita cruz en nuestra salvación en la parte final de este ensayo. Por eso insistimos tanto en hacernos santa violencia y mantener nuestras almas en una santa tensión espiritual, esto es, ser caliente a ojos de Dios, celoso, piadoso, con criterio espiritual para juzgarlo todo y saber discernir entre lo que nos conviene y lo que es perjudicial para nuestra alma. Esto es lo que los santos llaman el combate espiritual, que todos los que aspiramos a la salvación eterna debemos librar cada día contra el mundo, el demonio, y nuestra propia carne con sus apetencias y concupiscencias sensuales que se oponen al espíritu y la razón. Las almas que comprendan bien esto y sean generosas con Dios, serán bendecidas por él con mayores luces y gracias, pues ya nos dijo nuestro Señor que a los armientos que, estando unidos a él, que es la vid verdadera, lleven fruto, esto es, a las almas fieles, el Padre Celestial, que es el viñador, los limpia y purifica con la fe en la palabra de Jesús, o sea, bendice y guarda a esas almas para que lleven todavía mayor fruto, pues nosotros, los armientos, necesitamos estar unidos a Cristo, la vid, por medio de la gracia, la sabia de la vid, para poder obrar santamente, puesto que sólo la gracia da a nuestras obras un valor sobrenatural. Véase 2 Corintios 3, 5, Gálatas 2, 16 ss. La gracia y la gloria proceden de su inexhausta plenitud. Todos los miembros de su cuerpo místico, y sobre todo los más importantes, reciben del Salvador dones constantes de consejo, fortaleza, temor y piedad, a fin de que todo el cuerpo aumente cada día más en integridad y en santidad de vida, ss. Pío 12. Encíclica del cuerpo místico. cf. Y Corintios 12, 1 ss, Efesios 4, 7 ss. Y es que, cuando muramos, seremos juzgados por Dios nuestro Señor en base al bueno o al mal uso que hayamos hecho de la buena semilla de la fe y la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros, como pusimos a trabajar esa sabiduría divina que se nos dio, si fuimos cuidadosos, generosos con Dios, y diligentes en adquirir más talentos con ella, Mateo 25, 14 a 30, esto es, en ganar más almas para Cristo nuestro Señor y la santa fe católica, ayudando a otros a nacer de lo alto y crucificar el hombre viejo de pecado y corrupción, para vivir en lo sucesivo de fe y de la gracia divina, o si por el contrario fuimos descuidados, negligentes o mezquinos con Dios, escondiendo los talentos que se nos dio por miedo, tibieza o pereza, ahogando la buena semilla de la fe y la palabra de Dios con las distracciones y preocupaciones de la vida. En base a eso seremos juzgados, queridos hermanos, así que nadie se engañe con el sentimentalismo estéril o con fábulas absurdas difundidas por los falsos cristos y los falsos profetas. Volviendo a la parábola fundamental del Sembrador, Mateo 13, 1 a 23, diremos que hay tres grupos o clases de almas que corren un enorme riesgo de condenación eterna, en primer lugar, quienes escuchan la palabra de Dios pero no la comprenden, porque vienen los pájaros y se comen la buena semilla, esto es, el demonio les arrebata lo que habían escuchado para impedir que lo mediten con atención, de modo que pueda arraigar y dar fruto en ellos, a continuación, están los que la escuchan, pero los abrojos, o sea, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la buena semilla, y nunca llegan a producir fruto sobrenatural, finalmente, tenemos a los que la escuchan por un tiempo y se entusiasman, pero cuando llega la hora de la prueba, es decir, de dar testimonio de la fe y aceptar la divina voluntad expresada en la Escritura y el magisterio infalible de los vicarios de Cristo, se escandalizan y defeccionan de la fe, al no tener raíces sólidas en sí mismos. Pues bien, estos tres grupos de almas lamentablemente se perderán para la vida eterna, como así nos lo explica el Señor en esa parábola. Por tanto, que cada cual se examine a sí mismo y pida discernimiento espiritual para ver en qué grupo se encuentra, puesto que debemos suplicar a Dios que nos haga miembros del cuarto y último grupo de almas, las cuales son comparadas con el terreno bueno por Cristo nuestro Señor, pues oyen la palabra y la comprenden, mediante la iluminación indispensable de la fe y los dones del Espíritu Santo Paráclito, produciendo el fruto de las buenas obras en calidad y cantidad diferentes, unas al treinta, otras al sesenta, y finalmente otras al ciento, siendo todas ellas merecedoras de la alabanza del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, y recibiendo como premio la salvación eterna. Quiera, pues, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, San José, y los benditos apóstoles San Pedro y San Pablo, que seamos de esos pocos que supieron recibir y entender la buena semilla de la palabra de Dios, revelada en la Sagrada Escritura y el magisterio infalible de los sumos pontífices, y dieron buen fruto para la vida eterna, porque únicamente esas almas son merecedoras de recibir el ser admitidas en las moradas eternas, y constituyen la cuarta parte de las almas que escucharon la palabra de Dios, lo cual significa que las otras tres clases de almas no se van a poder salvar, lamentablemente, así que seamos siervos prudentes y diligentes, mis queridos hermanos y hermanas, aplicados en el estudio y la puesta en práctica de la buena semilla que se nos ha sembrado. Seguidamente, explicaremos el enorme peligro que encierran los falsos cristos y los falsos profetas, pues son lobos con piel de oveja, rapaces asesinos de almas, contra los cuales nos advierte repetidamente nuestro Señor en el Evangelio. Esos falsos pastores son los mayores enemigos de Dios Hijo, pues le arrebatan las almas que a él tanto le costó adquirir, y por las que derramó toda su sangre preciosa, sufriendo innumerables dolores y la muerte más cruel e ignominiosa. De esos charlatanes hipócritas son de quienes debemos huir como de la peste, pues pierden y extravían a muchos con sus desvaríos, sus sacrilegios y sus cuentos de viejas. Esos son nuestros peores enemigos, pues están puestos ahí para que se cumpla la Escritura, y su misión consiste en engañar a los tibios y poco formados en la fe y la sabiduría espiritual, e intentarán confundir y perder hasta a los elegidos de Dios uno y trino, si fuera posible. Todos estos falsos pastores, que por dentro son lobos rapaces que devoran a los corderos, perdiendo así las almas que tanto le costaron a Jesucristo nuestro Señor, surgieron la inmensa mayoría de ellos una vez que la Iglesia y el Papado fueron apartados en la consumación de los siglos, o el final de la era cristiana, durante la cual la esposa santa e inmaculada de Cristo siempre estuvo visible. Su papel es muy ingrato, comparable al de Judas, pues estos individuos deben estar puestos ahí precisamente para que se cumpla la Escritura, haciendo cosas estupendas y prodigios con los que engañarán a muchos, hasta el punto de desviar, si fuera posible, a uno a los elegidos. Mateo 24,24. De ahí que debamos huir de ellos, pues son auténticos leprosos del cisma y la herejía, y deben ser considerados todos ellos como intrusos, ladrones y salteadores, los cuales no han entrado por la puerta del redil, sino que son producto de los cismas generados por los excomulgados por apostasía y herejía pública y notoria Marcel Lafeib y Pierre Martín Nodintuc, que han constituido un vasto conglomerado de sectas acéfalas y falsos clérigos vagos sin misión ni jurisdicción sobre él. Pequeño rebaño de NSJC, pues ningún Papa se las concedió jamás, y singularmente el último vicario de Cristo, SS. Pío XII, a quien estos perversos hipócritas desprecian y desobedecen repetidamente, porque éste dejó establecido y decretado en la Constitución Apostólica Vacantis Apostólica Eseris que, durante la vacancia de la sede, nadie puede usurpar los poderes del Papa en vida, y que quien lo haga, incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso, como fue el triste caso de la Feib y Tuk, así como de todos sus desgraciados vástagos espirituales bastardos. Recae sobre estos infelices falsos profetas la misma maldición que perdió a Coré, Datán y a Virán, que obraron sacrílegamente a ojos de Dios Uno y Trino, despreciando la autoridad que él había establecido en Moisés y Aarón. Mucho cuidado entonces con estos intrusos heréticos y cismáticos, inválidos e ilícitos, gravemente pecaminosos, sobre los cuales ya se nos ha advertido que engañarán y perderán a muchos, intentando extraviar hasta a los elegidos, si esto fuera posible. Llegados a este punto, urge explicar a los lectores por qué nuestro Señor Jesucristo insiste tanto en advertirnos acerca de los falsos cristos y los falsos profetas, de los que debemos apartarnos y huir. La verdadera razón de estas advertencias se encuentra en que esos lobos con piel de oveja no han entrado por la puerta del redil, que es la sumisión y obediencia al bendito San Pedro y sus sucesores, especialmente al último de ellos, S.S. Pío XII, a quien esos desgraciados ignoran y ningunean, imaginándose en su soberbia que pueden funcionar sin haber recibido la misión y jurisdicción sobre el rebaño de Cristo que únicamente el Papa puede otorgarles, de ahí que hayan sido castigados con la excomunión y la infamia de ley, y que todos sus actos sean inválidos, ilícitos, nulos, irritos, gravemente pecaminosos, sacrilegios y profanaciones, como así nos enseñan el Magisterio y el Código de Derecho Canónico de 1917. De lo que se deduce que quienes les apoyen y participen de sus sacrilegios, son también golpeados con la excomunión, con el altísimo peligro de condenación eterna que ello conlleva. Además, estos individuos hacen un daño tremendo a las almas del cuarto y último grupo de la parábola del Sembrador, esto es, las almas que Jesús compara con la buena tierra, pues son las que escuchan y entienden la divina palabra, y están destinadas a producir buen fruto para el reino de los cielos, pero a las que esos falsos pastores y expertos sofistas pueden desviar y pervertir con sus fábulas de desobediencia al papado y su magisterio infalible, engañando y perdiendo a muchas de esas almas. Que Dios había escogido y santificado mediante la fe en la palabra que nos reveló Jesucristo nuestro Señor. Porque, quien preste crédito a esos charlatanes cismáticos y heréticos, que desobedecen o niegan la autoridad e infalibilidad divinamente conferidas por nuestro Señor a sus vicarios, se hace partícipe de su grave pecado contra el Espíritu Santo Paráclito, que habla por boca de los papas, pecado que jamás será perdonado, por lo que la reprobación de esos falsos cristos es segura, así como de los pobres infelices que hayan sido engañados por ellos. He ahí el verdadero motivo por el cual Cristo nuestro Señor nos advierte contra ellos, hermanos míos. A estos falsos profetas, el divino Maestro los llama también ciegos que guían a otros ciegos, que no saben a dónde van, y terminan cayendo todos juntos en la fosa, Mateo 15,14, del mismo modo, nuestro Señor los califica de árboles malos, que no pueden producir ningún buen fruto, Mateo 7,15 a 20, así como plantas que no fueron plantadas por el Padre Celestial, de ahí que su terrible destino final sea el ser arrancados, Mateo 15,13, y echados al fuego eterno. En consecuencia, velemos y miremos que nadie nos engañe. Pues nos estamos jugando nuestra salvación eterna, ante lo cual no podemos correr ningún riesgo temerario, sino ser muy prudentes y astutos en este negocio fundamental de la salud eterna, como lo son los hijos de las tinieblas en sus negocios mundanos. De ahí, pues, que insistamos en la extremada prudencia que debemos mostrar hoy, pues la Iglesia ha sido eclipsada por una abominable ramera que se hace pasar por ella a ojos del mundo entero, la cual está infestada por lobos sanguinarios, falsos cristos y falsos profetas que sólo pueden exterminar, esto es, confundir y desviar a las almas fieles y escogidas por Dios, engañándolas con falsas apariencias de piedad, falsos prodigios eucarísticos, y un sentimentalismo traicionero y estéril. Arrancándoles la buena semilla de la palabra de Dios y la verdadera fe católica edificada sobre la roca del papado, y llevándolas a la muerte eterna, por lo que debemos ser muy vigilantes y advertir a otras almas sobre el enorme peligro espiritual de asociarse a Babilonia la Grande y las sectas surgidas de sus miasmas, entre las que se encuentran los cismas generados por la fe y bituc. Por lo tanto, que nadie se engañe ni se sorprenda de que Dios uno y trino odie tanto a la abominable ramera y sus franquicias del ánomos, pues estas sectas le roban muchas almas del cuarto grupo de la parábola del sembrador, que son las almas que Jesús compara con la buena tierra, porque escuchan la palabra de Dios y la entienden, por lo que son almas que están llamadas a dar mucho fruto para el reino de los cielos y ser apóstoles de la verdad, pero que al estar asociadas a la ramera y sus diversas sectas, sobre todo las tradicionalistas y sedevacantistas, Dios ya no las puede bendecir, sino que las maldice y les retira las gracias divinas, dejando que se sequen y después sean cortadas y echadas al fuego eterno. He ahí el verdadero motivo por el que debemos advertir a toda costa a las pobres almas para que salgan de esa ramera y sus tentáculos. De ahí también que el número de los que se salvan sea tan pequeño, pues el verdadero rebaño de Cristo es en verdad muy pequeño Pusillus Grex, al ser la senda estrecha que conduce a la salvación muy desconocida por la inmensa mayoría. Dichosos los que esto entiendan y perseveren en la verdad hasta el final. Volviendo al asunto central que tratamos en este ensayo, señalaremos que estamos inmersos en un combate a muerte contra el mundo y su príncipe el demonio, y debemos ganarnos nuestra salvación con temor y temblor, hasta el punto de derramar nuestra sangre en defensa de nuestra santa fe católica si fuera preciso, de ahí que sea vital entender y aprovechar lo que aquí va a ser expuesto para alimento y alivio espiritual de quienes quieren ser fieles a Cristo y a sus vicarios hasta la muerte. El comienzo del capítulo 5 de la epístola a los Efesios, Efesios 5,1-21, nos va a servir para ilustrar de manera estupenda cómo debe ser nuestra conducta a partir de ahora. Leamos las sabias palabras del apóstol y meditémoslas atentamente, pues son auténtica leche espiritual para nuestras almas y nos enseñan cómo debemos vivir quienes hemos nacido de lo alto, esto es, hemos crucificado nuestro hombre viejo de pecado, habiendo sido renovados e iluminados por el Espíritu Santo Paráclito, sin mérito propio, sino por pura misericordia y gracia de Dios. Imitad entonces a Dios, pues que sois sus hijos amados, y vivid en amor, así como Cristo os amó, y se entregó por nosotros como oblación y víctima a Dios cual, incienso de, olor suavísimo. Fornicación y cualquier impureza o avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni torpeza, ni vana palabrería, ni bufonerías, cosas que no convienen, antes bien acciones de gracia. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, impuro o avaro, que es lo mismo que idólatra, tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, pues por estas cosas descarga la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No os hagáis copartícipes de ellos. Porque antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, el fruto de la luz consiste en toda bondad y justicia y verdad, aprendiendo por experiencia que es lo que agrada al Señor, y no toméis parte con ellos en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien manifestad abiertamente vuestra reprobación, porque si bien da vergüenza hasta el nombrar las cosas que ellos hacen en secreto, sin embargo, todas las cosas, una vez condenadas, son descubiertas por la luz, y todo lo que es manifiesto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Mirad con gran cautela como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no os hagáis los desentendidos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriagueis con vino, en el cual hay lujuria, sino llenaos en el Espíritu, entreteniéndoos entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando de todo corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetándoos los unos a los otros en el santo temor de Cristo. Estas benditas e inspiradas palabras nos muestran cómo la buena conducta procede del conocimiento sobrenatural de la luz de Cristo, sin el cual andaríamos en tinieblas y estaríamos irremediablemente perdidos, como tristemente le sucede a la enorme mayoría de habitantes del mundo hoy, pues han rechazado a Dios los paganos, infieles, ateos, agnósticos, indiferentes, etc., o bien han apostatado de él los que siguen engañados por la Roma apóstata y herética, así como quienes han sido seducidos. Por las fábulas de los falsos cristos y falsos profetas de las sectas y el pseudo-clero tradicionalista sedevacantista, participando de sus sacrilegios y profanaciones, consecuencia directa de la cizaña diabólica esparcida por el siniestro anticristo Montini Pablo VI y sus impíos sucesores al frente de la ramera conciliar o de Babilonia la Grande, que ha hecho perder la verdadera fe católica y ha arrancado de millones de almas la buena semilla que el paráclito había depositado en ellas. Lo cual constituye la mayor tragedia espiritual jamás ocurrida en el orbe. A los cristianos se nos pide, pues, ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, Mateo 5,48, viviendo como corresponde a los hijos de la luz, imitando a nuestros hermanos los santos, evitando toda apariencia de mal, incluso las bufonerías, que no son sino las bromas, las cuales, atención, no agradan a Dios, y Timoteo 1,4,4,7,2 Timoteo 2,23, y menos si son contra la caridad, 4 Reyes 2,24, pues deberemos dar cuenta en el juicio de toda palabra ociosa que hayamos proferido, Mateo. 12,36 s, se nos exhorta también a no tomar parte en las obras estériles de los hijos de las tinieblas, que son quienes rechazan la luz de Cristo, que es la verdad, en este sentido, San Cipriano observa que Jesucristo es nuestra luz, no sólo porque nos revela los secretos de la salvación, y la eficacia de una vida nueva, sino también porque nos descubre todos los proyectos, la malicia y los fraudes del diablo para preservarnos de ellos. Debemos igualmente censurar y reprobar las malas obras de quienes no viven según Dios, pues como leemos en los comentarios a este pasaje en la Biblia de Monseñor Sitraubainge, denunciado el mal hábito públicamente, lo que era un peligro, mientras estaba oculto, se convierte en saludable advertencia y luminosa lección para evitarlo, y Timoteo 5,20. San Pablo destruye así un concepto equivocado que suele tenerse del escándalo, mostrando que la pública reprobación de los males, como lo hacía Jesús tantas veces, puede ser muy conveniente, porque Satanás es el padre de la mentira, Juan 8,44, y sus grandes engaños son tanto más peligrosos y difíciles de evitar cuanto más se disimulan por las tinieblas y la ignorancia, 4,14, en tanto que la verdad liberta a las almas, Juan 8,32,12,46. De lo cual comprobamos también que, mientras la Iglesia y el papado estaban presentes y eran visibles en todo el orbe, desde el bendito San Pedro hasta S.S. Pío XII, todos los vicarios de N.S. J.C. se esforzaron en condenar y reprimir el error y la herejía allá donde éstos surgieran, liberando a las almas de la tiranía de Satanás, que las mantenía en la oscuridad y el engaño del pecado, pero que una vez este obstáculo o impedimento fue quitado de en medio para que se cumpla la Escritura, 2 Tesalonicenses 2,7 a 12, se manifestó el inicuo, es decir, el anticristo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parusía, aquel inicuo, cuya aparición es obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios de mentira, y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Y por esto Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad, los cuales se complacen en la injusticia. Este inicuo no era otro que Montini, alias Pablo VI, que engendró una abominable ramera o secta que ha usurpado a la esposa santa e inmaculada de NSJC, extendiendo sus tentáculos por todo el mundo, engañando y seduciendo a millones de incautos e incrédulos a la verdad, que prefieren complacerse en la mentira y la injusticia, de ahí que Dios les envíe la operación del error para que sean juzgados por haber rechazado la verdad que podía salvarles, que no es otra que la firme adhesión y obediencia a la roca del papado y su magisterio infalible. Hemos explicado en qué consiste esta insidiosa operación del error o seducción de la iniquidad en nuestro ensayo anterior titulado manual de supervivencia espiritual durante la gran tribulación y la operación del error, cuya lectura recomendamos encarecidamente a quienes aún no lo hayan leído. De ahí la decisiva importancia de mantenernos firmes en la verdadera fe católica, guardando fielmente el depósito de la revelación en su integridad, condenando sin titubeos el error y la herejía con la ayuda indispensable del magisterio y el código de derecho canónico, pues como dice San Agustín en esta majestuosa cita, los hombres que están firmes en la fe no se doblegan ante los herejes, al contrario, buscan por todos los medios argumentos con que replicar. A estos Dios no abandona, como peticionarios, reciben, como investigadores, encuentran, como por dioseros, hallan las puertas abiertas. Comentario al Génesis contra los maniqueos, 1,1,2. Para terminar de comentar la cita de Efesios 5, se nos exhorta a no embriagarnos con el vino, sino a llenarnos en el Espíritu, esto es, a alimentar nuestras almas, pues en el Espíritu Santo hay también una hartura, y más exquisita que la de cualquier vino, cf. Hechos de los Apóstoles 2, 4 y 13 ss, 2 Corintios 5, 13. Pero en vez de llevarnos a la lujuria, nos lleva al amor y sus frutos, Gálatas 5, 22. El versículo 19 nos muestra cómo se obtiene esta divina embriaguez mediante la palabra de Dios, que ha de habitar en nosotros con opulencia, Colosenses 3, 16. Queda claro, por tanto, cómo debe ser nuestra conducta a partir de ahora, pues llevamos un tesoro inmenso en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 2 Corintios 4, 7. Seamos, pues, muy humildes y agradecidos al Señor, porque ha tenido compasión de nosotros y nos ha rescatado de esta generación pervertida y descarriada, haciéndonos entrar en la senda angosta que lleva a la puerta estrecha de la salvación, senda de la que no debemos salir jamás, sino en la que hay que perseverar confiados hasta el final, pues el premio supremo de la salvación eterna ha sido reservado para quienes soportan la tentación porque, una vez probados, recibirán la corona de vida que. El Señor tiene prometida a los que le aman. Santiago 1,12. Si tuviéramos entendimiento espiritual, veríamos y juzgaríamos el mundo tal cual Dios lo ve y juzga, y penetraríamos el verdadero sentido de la Sagrada Escritura, por lo que ya no caminaríamos en tinieblas ni erraríamos por falta de conocimiento y sabiduría espiritual, como les reprocha nuestro Señor a los aduceos y los fariseos, Mateo 22,29, que se las daban de grandes conocedores de la Escritura, pero que en realidad desconocían la palabra y el poder de Dios, por lo que no eran nada más que unos hipócritas soberbios que mantenían esclavizado al pueblo con la ignorancia espiritual y el ritualismo formalista más rancio y absurdo. Insistimos tanto en la enorme importancia de adquirir la sabiduría que viene de arriba, esto es, de la iluminación del Espíritu Santo Paráclito por la fe en Cristo Jesús, pues gracias a ella lograremos pensar y entender las cosas a la manera de Dios. Es en este sentido que debemos juzgarlo todo, no únicamente según nuestra razón humana y falible, basada en el sentimentalismo y las emociones subjetivas, sino según los criterios de Dios, es decir, a la manera del hombre espiritual, renovado por el Paráclito mediante la fe y la gracia divina. Así, por ejemplo, extraemos una enseñanza muy explícita, a la vez que terrible también, cuando leemos en Mateo 8,22 o en Lucas 9,59 a 60 la respuesta que nuestro Señor le dio a alguien a quien le pidió que le siguiera para anunciar el reino de los cielos, pero que se excusó diciendo que primero debía enterrar a su padre, dijo a otro, sígueme. Este le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja a los muertos enterrar a sus muertos, tú, ve a anunciar el reino de Dios. ¿Qué quería decir nuestro Señor con los muertos que entierran a otros muertos? ¿A quién se refería? Pues sencillamente a todos los que, absortos en las preocupaciones mundanas, no tienen inteligencia espiritual para buscar el reino de Dios, de ahí que no sean considerados dignos de ser discípulos de Cristo. De lo cual se deduce que son almas muertas a ojos de Dios uno y trino, pues han rechazado la luz sobrenatural del Paráclito, anteponiendo sus negocios e intereses personales a los movimientos de la gracia divina. Esto nos sirve para comprender que hoy estamos rodeados de innumerables legiones de muertos vivientes, que se llaman vivos, pero que por dentro están muertos, puesto que no poseen entendimiento espiritual ni tienen aprecio por los dones y gracias de Dios, al que rechazan, niegan o ignoran miserablemente, por lo que debemos comportarnos con mucho cuidado y prudencia en medio de la mayoría de las personas que nos rodean, dado que nosotros somos hijos de la luz al haber nacido de lo alto, mediante la fe y la gracia que se nos ha comunicado, pero ellos lamentablemente han elegido permanecer en la oscuridad de la incredulidad. La Escritura nos muestra otra imagen que Dios emplea para calificar a quienes rechazan seguir el camino del reino de los cielos, los cuales son comparados con las bestias, esto es, los animales irracionales y sin alma, que viven y mueren sin mayor trascendencia. Rogamos a los lectores leer también el luminoso comentario extraído de la Biblia de Mons. Citraubange, que hemos destacado en color azul. Salmo 48,21 Pero el hombre en auge no comprende, desaparece como los brutos. No comprende, esto es, desaparece como los brutos, sin haber llegado a entender ni la vanidad de este mundo ni el misterio de Dios. Según I Corintios 2,14 El hombre natural, o sea puramente racional, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir que sólo puede ser sabio el que se eleva mediante la fe viva a la inteligencia de las profundidades de Dios, I Corintios 2,10 De ahí la tremenda palabra de Jesús en Lucas 18,24 S. Y también aquí. Salmo 31,9 No quiera ser como el caballo o el mulo, sin entendimiento, que han de ser domados con freno y riendas para que te obedezcan. Finalmente, tenemos las graves palabras del propio Hijo de Dios en el Evangelio de San Mateo, donde nuestro Señor llama directamente perros y puercos a quienes se niegan obstinadamente a creer en Dios y se escandalizan al escuchar la palabra de vida eterna, la cual tiene el poder de sacarles de las tinieblas de la incredulidad, el pecado y el error, pero que ellos rechazan al no entenderla y porque denuncia su impiedad. No deis a los perros lo que es santo y no echéis vuestras perlas ante los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies, y después, volviéndose, os despedacen. Mateo 7,6 Esta clarísima revelación de Cristo significa el último clavo en el ataúd y la última losa que cae pesada e inflexiblemente sobre quienes no quieren escuchar y meditar la palabra salvífica de Dios, pues esos desgraciados rechazan la buena semilla del Evangelio, el cual no debe darse por la fuerza a quienes tienen el espíritu mal dispuesto por la soberbia, pues sólo conseguiríamos que lo profanasen y aumentasen su odio, esto es, se burlen de las perlas espirituales que contiene la santa. Escritura, pisoteándolas, y odiando a los que se las hemos dado, a quienes buscan perseguir para despedazar y matar, como el mundo pagano e incrédulo siempre ha hecho con millones de santos y mártires durante dos mil años de era cristiana en los que la iglesia y el papado eran visibles. Porque, en realidad, sólo a los que, negando los apetitos carnales y sensuales, se disponen para recibir la buena semilla de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, les es dado apacentarse del verbo divino y saborear las delicias de la sabiduría eterna. Pero no debe sorprendernos que el mundo y sus engañados amadores odien, desprecien y persigan a quienes hemos nacido de lo alto, del Espíritu Santo Paráclito, y nos hemos convertido en discípulos de Jesús, pues como leemos en el Evangelio del bendito San Juan, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como vosotros no sois del mundo, porque yo os he entresacado del mundo, el mundo os odia. Acordaos de esta palabra que os dije, no es el siervo más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros, si observaron mi palabra, observarán también la vuestra. Pero os harán todo esto a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo hubiera venido sin hacerles oír mi palabra, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quien me odia a mí odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos las obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora han visto, y me han odiado, lo mismo que a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me odiaron sin causa. Cuando venga el intercesor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también dad testimonio, pues desde el principio estáis conmigo. De hecho, la prueba más evidente y terrible es que, quienes se resisten a ser iluminados por el Espíritu Santo, que les haría someterse mansamente a la voluntad del Padre Eterno, la cual se manifiesta en la palabra de Dios y el magisterio infalible de los vicarios de Cristo, cuyo poder e influencia salvíficos rechazan estos soberbios incrédulos y sofistas pretenciosos, quienes así obran son fustigados duramente por nuestro Señor en estos términos, cuando se dirige a los judíos obstinados que no. Creían en él, pues habían sido corrompidos por su ceguera espiritual y por el orgullo farisaico. Jesús dijo entonces a los judíos que le habían creído, si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron, nosotros somos la descendencia de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, llegaréis a ser libres. Jesús les respondió, en verdad, en verdad, os digo, todo el que comete pecado es esclavo, del pecado. Ahora bien, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Si, pues, el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Bien sé que sois la posteridad de Abraham, y sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y vosotros, hacéis lo que habéis aprendido de vuestro padre. Ellos le replicaron diciendo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, ahora tratáis de matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad que aprendí de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido del adulterio, no tenemos más que un padre, Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo salí y vine de Dios. No vine por mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis sufrir mi palabra? Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ey que es de Dios, escucha las palabras de Dios, por eso no la escucháis vosotros, porque no sois de Dios. Queda muy claro que, quienes no soportan la palabra de Dios y no la dejan entrar en su interior, para que les renueve y les haga morir al pecado y nacer a la vida de la gracia, esos tales no son de la descendencia de Dios, sino que Jesucristo les llama hijos del diablo, lo cual debería hacernos reflexionar muy seriamente e infundirnos un santo temor, sobre todo cada vez que escuchemos a alguien quejarse del Evangelio y considerarlo insoportable, impracticable o exagerado. Además, el Salmo 72, sobre la misteriosa pero engañosa prosperidad de los impíos, nos ofrece una lección inmejorable acerca de los dos caminos por los que transcurre la humanidad, uno ancho y espacioso, lleno de opulencia material, goces sensuales y afectos puramente sentimentales, pero que lleva a la perdición eterna, por el que lamentablemente transita una muchedumbre incontable como las arenas del mar, y el otro estrecho y escondido, lleno de penurias, contrariedades y aparentes fracasos a ojos de quienes no tienen fe y únicamente razonan con criterios humanos o sentimentales, pero que conduce realmente a la salvación del alma, por el que muy pocos se aventuran y perseveran hasta llegar al final, pues exige grandes privaciones y mortificaciones. Leamos tanto el Salmo como los comentarios que se nos dan en la Biblia de Monseñor Sitraubainge, extrayendo las conclusiones pertinentes. Salmo 72. 1 de Asaf. ¿Cuán bueno es Dios para Israel, el Señor para los que son rectos de corazón? 2 pero, mis pies casi resbalaron, cerca estuve de dar un mal paso, 3 porque envidiaba a los jactanciosos al observar la prosperidad de los pecadores. 4 no hay para ellos tribulaciones, su cuerpo está sano y robusto. 5 no conocen las inquietudes de los mortales, ni son golpeados como los demás hombres. 6 por eso la soberbia los envuelve como un collar, y la violencia los cubre como un manto. 7 de su craso corazón desborda su iniquidad, desfogan los caprichos de su ánimo. 8 zayeren y hablan con malignidad, y altivamente amenazan con su opresión. 9 su boca se abre contra el cielo, y su lengua se pasea por toda la tierra. 10 así el pueblo se vuelve hacia ellos y encuentra sus días plenos, 11 y dice, ¿Acaso lo sabe Dios? Tiene conocimiento el Altísimo. 12 ved como tales impíos están siempre tranquilos y aumentan su poder. 13 luego, en vano he guardado puro mi corazón, y lavado mis manos en la inocencia, 14 pues padezco flagelos todo el tiempo y soy atormentado cada día. 15 si yo dijere, hablaré como ellos, renegaría del linaje de tus hijos. 16 me puse, pues, a reflexionar para comprender esto, pero me pareció demasiado difícil para mí. 17 hasta que penetré en los santos arcanos de Dios, y consideré la suerte final de aquellos hombres. 18 en verdad tú los pones en un camino resbaladizo y los dejas precipitarse en la ruina. 19 cómo se deslizaron de golpe. Son arrebatados, consumidos por el terror, 20 son como quien despierta de un sueño, así tú, señor, al despertar despreciarás su ficción. 21 cuando, pues, exasperaba mi mente y se torturaban mis entrañas, 22 era yo un estúpido que no entendía, fui delante de ti como un jumento. 23 más yo estaré contigo siempre, tú me has tomado de la mano derecha. 24 por tu consejo me conducirás, y al fin me recibirás en la gloria. 25 quien hay para mí en el cielo sino tú. Y si contigo estoy que podrá deleitarme en la tierra. 26 la carne y el corazón mío desfallecen, la roca de mi corazón es Dios, herencia mía para siempre. 27 pues sé aquí que cuantos de ti se apartan perecerán, tú destruyes a todos los que se prostituyen, alejándose de ti. 28 más para mí la dicha consiste en estar unido a Dios. He puesto en el Señor Dios mi refugio para proclamar todas tus obras en las puertas de la hija de Sion. 2 SS. Esta abierta confesión del salmista muestra cuán grande y fuerte es esa tentación contra la fe. Y si flaqueamos en el pensar bien de Dios, sabiduría 1, 1, ¿qué nos queda, puesto que sólo podemos vivir de esa fe? C. F. Abacuc 2, 4, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreos 10, 38 y notas. La necesidad de evitar este tropiezo será cada día mayor a medida que avance, como lo tiene anunciado Dios, el misterio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 3 a 12, Mateo 24, 6 a 27, etc. C. F. Salmo 45, 3 y nota. Dios nos da para ello sus remedios en Romanos 10, 17, Mateo 26, 41, Juan 7, 14, y Corintios 2, 10 a 15, 2 Timoteo 3, 16. 6 SS. Pintura admirable de cómo la prosperidad y el triunfo, en vez de hacerlos agradecidos a los beneficios de Dios, sacian por el contrario y embriagan a los soberbios, cuyo mayor castigo, como observa San Agustín, es no ser castigados, versículo 18, pues la megalomanía seguirá creciendo de modo que sea más vertical y horrible su caída, como lo enseña la Virgen en Lucas 1, 51 a 53 y lo muestra a veces, aún en esta vida, la experiencia histórica. Un hombre, dice Salomón, domina sobre otro hombre para su propio mal, Eclesiastes 8, 9 SS texto hebreo, punto. 10. Texto diversamente entendido. Algunos, por ejemplo. Nacar Colunga, vierten en 10b, sorbiendo sus aguas a boca llena, cf. Job 15, 13. Según esto, el mal tendrá trascendencia pública porque los falsos profetas no se limitan a desfogar sus pasiones, sino que arrastran a las masas, ignaras e impresionables, cf. Eclesiastes 1, 15. Así el Viernes Santo, movido por el sacerdocio de Israel, Marcos 15, 10 a 11, gritó crucifícale, Juan 19, 15, el mismo pueblo que el domingo había dado por restaurado en Jesús el trono de David, Marcos 11, 10, proclamándolo rey de Israel en nombre del Señor, Lucas 19, 38, Juan 12, 13. Así lo seducirá el Anticristo, 2 Tesalonicenses 2, 10 SS, y no parará hasta que en el templo lo miren como a Dios, 2 Tesalonicenses 2, 4, y la tierra entera lo adore a él, Apocalipsis 13, 12, y a su estatua, y Vid 15. Pero el contexto muestra que aquí es otro el problema, el pueblo no alaba a esos impíos afortunados, como hace con los falsos profetas, Lucas 6, 26, sino que admira su prosperidad precisamente porque se percata de que son impíos, versículo 12. El problema que plantea Asaf está en la reflexión que esta prosperidad sugiere al pueblo escandalizado, versículos 11 a 14, el cual naturalmente tiende también a imitarlo para llenarse de la misma abundancia, Puniet. Tal es el sentido general de los LXX y la Vulgata, conservado por otros, CF. Ubach, y que coincide con Malaquías 3, 13 SS. 11 S. Si la prosperidad de los impíos constituye una tentación para muchos, es porque no advierten que los juicios de Dios son eternos. Si la caridad del Padre Celestial lo mueve a detener el castigo, según él mismo nos lo dice en Sabiduría 11, 20 a 26, 12, 1-27, Romanos 3, 28 S, 2 Pedro 3, 9, Apocalipsis 6, 10 S, nos quejaremos acaso de que él sea demasiado bueno. ¿Quién eres tú, dice San Pablo, para juzgar al que es siervo de otro? Romanos 14, 4. La sabiduría está, pues, como lo enseña el sapientísimo Salmo 36, en conservar la serenidad, fundada sobre la segura confianza en Dios, sin alterarse frente a la iniquidad ostentosa. Vi al impío, como un cedro, pasé de nuevo y ya no estaba, Salmo 36, 35 S, punto. 15 Como ellos, así el nuevo salterio romano, es decir, como el pueblo en los versículos 11 a 14. Otros ponen los versículos 13 y 14 en boca del mismo salmista. De todos modos, ello es para él también una tentación, CF versículo 21 S, contra la cual se defiende fuerte en la fe, y Pedro 5, 9, CF. 2 Reyes 11, 15 y nota, como digno hijo que no puede desconfiar de su padre aunque no entienda a veces sus designios. 16 S. Difícil, humanamente, a continuación, se aclara el misterio. 20. Tú, señor, así el nuevo salterio romano. Según otros, se aludiría sólo a los mismos impíos, que al despertar ven la falacia de lo que soñaron. En realidad, bien sabemos que Dios no dormía sino en apariencia. CF. Salmo 77, 65, donde él parece despertarse como un gigante adormecido por el vino. 21 S. Cuán fácil es ver claro después que se va la tentación. Lo importante es dejar que pase el mal momento en quietud y confianza, Isaías 30, 15, no agitando el espíritu durante la oscuridad, Eclesiástico 2, 2. De ahí sacó San Francisco de Sales su famosa comparación de las tentaciones con las abejas, que no pican sino al que se alborota. CF. Salmo 36, 5, Lamentaciones 3, 22 a 26, Santiago 5, 13. 24. Por tu consejo, véase sobre este magisterio de Dios Salmo 70, 17 y nota. 25. Glosando este bellísimo versículo, dice Fray Luis de León, porque si miramos lo que, Señor, sois en vos, sois un océano infinito de bien, y el mayor de los que por acá se conocen y entienden es una pequeña gota comparado con vos, y es como una sombra vuestra, oscura y ligera. Y si miramos lo que para nosotros sois y en nuestro respeto, sois el deseo del alma, en quien hayamos descanso y a quien, aun sin conoceros, buscamos en todo cuanto hacemos. CF. Salmo 15, 2. San Pablo revela que Dios saciará esta doble ansia nuestra en Cristo reuniendo en él las cosas del cielo y las de la tierra, Efesios 1, 10. 27. Se prostituyen, es decir, cometen adulterio espiritual, idolatría. Reposarse y juntarse el espíritu en cualquier otra cosa fuera del orden divino, dícese y es una fornicación espiritual, santo Tomás. CF. Santiago 4, 4, Apocalipsis 18, 3. 28. He puesto, etc, CF. Salmo 9, 15 y nota. El Señor Dios, muchos traductores solo leen, el Señor porque así lo indica el ritmo. Como vemos, el presente Salmo es una verdadera medicina espiritual para alegrar nuestro ánimo, según lo hizo con el propio salmista que empezó esta meditación con la mayor inquietud y la terminó lleno de consuelo divino. En el siguiente capítulo, pasaremos a considerar la cuestión ineludible de la existencia del infierno, que es un dogma repetido en multitud de ocasiones en la Sagrada Escritura, como vamos a tener oportunidad de comprobar, para enlazarlo con el asunto del pequeño número de los elegidos, pues ambos temas están íntimamente relacionados. 4. El infierno existe y ha existido siempre, por mucho que lo intenten negar los enemigos de la verdad y la fe. No hay infierno, dicen la inmensa mayoría de los habitantes del orbe. Los librepensadores, ustedes ultrajan la razón humana. En nuestro siglo, creer en el infierno. Los escépticos, eso no son nada más que invenciones de sacerdotes de la antigua escuela, SIC. Los curas de hoy, el falso clero herético y apóstata de la ramera conciliar, ya no predican sobre el infierno porque eso no existe, y si acaso existe, está vacío, como enseñó San Juan Pablo II. Así que debemos creer que todos van al cielo al morir, incluso los animalitos, como nos enseña nuestro amado Papa Francisco. Los herejes modernistas, no hablen de eso. Van a vaciar nuestras iglesias, de la ramera montiniana. Ofenden al espíritu moderno. Los optimistas y sentimentalistas, Dios es demasiado bueno. Para un pecado que solo duró un momento, habría el de condenar a un alma por toda la eternidad. No, Dios no es cruel, es muy bueno. Pero. No se trata de saber si fulano de tal cree o no en el infierno. No se trata de saber si otro lo encuentra de su agrado o no. No se trata de saber si los intelectuales modernos lo toleran o no. No se trata de conocer si el infierno existe o no. Pues bien. Hay un infierno. ¿Cómo estar seguro de que hay un infierno? Pero precisamente por aquel que creó el infierno. Y que no puede errar ni engañarnos, porque es Dios y manifestó su divinidad por medio de milagros. Pero Dios nos ha revelado que realmente existe un infierno. Abrir la Sagrada Escritura y veréis repetido allí muchas veces este dogma. En el Antiguo Testamento. Repasemos los Salmos, los libros de sabiduría, los profetas. A menudo, cuando se habla de los impíos, se trata del gusano que roe y no muere, del fuego que no se apagará, Isaías, LXVI, 24. ¿Quién de nosotros morará en el fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará en las llamas eternas? Isaías, 33, 14. Pero especialmente, en el Nuevo Testamento. Aquí hay un resumen de las palabras de Jesús que tratan acerca del infierno directa o indirectamente. San Mateo. Ya el hacha está en la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. 3, 10. Tiene la pala de aventar en la mano, purificará su era y exprimirá su trigo en el silo, en cuanto a la paja, la quemará en el fuego inextinguible. 3, 12. Cualquiera que llame, a su hermano, loco será expuesto al fuego del infierno. V, 22. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo lejos de ti, mejor te es perder uno de tus miembros, y que tu cuerpo entero no sea arrojado a la geena. Y si es tu mano derecha la que te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, mejor te es perder uno de tus miembros, y que todo tu cuerpo no vaya a la geena. V, 29 a 30. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. 7, 13 a 14. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto, en referencia a los falsos profetas, es cortado y echado al fuego. 7, 18 a 19. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. De nuevo se refiere nuestro Señor a los falsos pastores, entonces les declararé, jamás os conocí. Alejaos de mí, obradores de iniquidad. 7, 21, 23. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se asemejará a un insensato que ha edificado su casa sobre la arena, las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, y cayó, y su ruina fue grande. 7, 26 a 27. Os digo pues, muchos llegarán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allá será el llanto y el rechinar de dientes. 8, 11 a 12. Y si alguno no quiere recibiros ni escuchar vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad, os digo, que en el día del juicio, el destino, será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. X, 14 a 15. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y que no pueden matar el alma, mas tembra aquel que puede perder alma y cuerpo en la jehena. X, 28. A todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial, mas a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. X, 32 a 33. Quien haya su vida, la perderá, y quien pierde su vida por mí, la hallará. X, 39. Entonces se puso a maldecir a las ciudades donde había hecho el mayor número de sus milagros, porque no se habían arrepentido, hay de Tikorazín. Hay de Tibetsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los prodigios que han sido hechos en vosotras, desde hace mucho tiempo se habrían arrepentido en Saco y en Ceniza. Por eso os digo, que el día del juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso habrás de ser exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo serás abatida. Porque si en Sodoma hubiesen sucedido las maravillas que han sido hechas en ti, aún estaría ella en pie el día de hoy. Por eso te digo que el día del juicio será más soportable para la tierra de Sodoma que para ti. XI, 20 a 24. Por eso, os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y si alguno habla contra el Hijo del Hombre, esto le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. XII, 31 a 32. Os digo, que de toda palabra ociosa que se diga se deberá dar cuenta en el día del juicio. Según tus palabras serás declarado justo, según tus palabras serás condenado. XII, 36 a 37. Los ninivitas se levantarán, en el día del juicio, con esta raza y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, ahora bien, hay aquí más que Jonás. La reina del mediodía se levantará, en el juicio, con la generación esta y la condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, ahora bien, hay aquí más que Salomón. XII, 41 a 42. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano bueno en su campo. Pero, mientras la gente dormía, vino su enemigo, sobresembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de casa y le dijeron, señor no sembraste grano bueno en tu campo. ¿Cómo, entonces, tiene cizaña? Les respondió, algún enemigo ha hecho esto. Le preguntaron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Mas él respondió, no, no sé a qué, al recoger la cizaña, desarraiguéis también el trigo. Dejadlos crecer juntamente hasta la siega. Y al momento de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero, punto. XIII, 30. Entonces, despidió a la multitud y volvió a la casa. Y los discípulos se acercaron a él y dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Les respondió y dijo, el que siembra la buena semilla, es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, esos son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es la consumación del siglo. Los segadores son los ángeles. De la misma manera que se recoge la cizaña y se la echa al fuego, así será en la consumación del siglo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escándalos, y a los que cometen la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Quien tiene oídos, oiva. 13, 36 a 43. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echó en el mar y que recogió peces de toda clase. Una vez llena, la tiraron a la orilla, y sentándose juntaron los buenos en canastos, y tiraron los malos. Así será en la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de en medio de los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. 13, 47 a 50. Les respondió, Toda planta que no haya plantado mi padre celestial, será arrancada. Dejadlos, son ciegos, en referencia a los fariseos y los falsos profetas, que guían a ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. 15, 13 a 14. Y yo, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares sobre la tierra, estará atado en los cielos, lo que desatares sobre la tierra, estará desatado en los cielos. 16, 18 a 19. Entonces, dijo a sus discípulos, Si alguno quiere seguirme, renunciese a sí mismo, y lleve su cruz y siga atrás de mí. Porque el que quisiera salvar su alma, la perderá, y quien pierda su alma por mi causa, la hallará. Porque de qué sirve al hombre, si gana el mundo entero, más pierde su alma. O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma. Porque el hijo del hombre ha de venir, en la gloria de su padre, con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. 16, 24 a 27. En verdad, os digo, si no volviéreis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. 18, 3 a 4. Pero quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que fuese sumergido en el abismo del mar. Hay del mundo por los escándalos. Porque forzoso es que vengan escándalos, pero hay del hombre por quien el escándalo viene. Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser, con tus dos manos o tus dos pies, echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que ser, con tus dos ojos, arrojado en la jehena del fuego. 18, 6 a 9. En verdad, os digo, todo lo que atareis sobre la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desataréis sobre la tierra, será desatado en el cielo. 18, 18. Después dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, os digo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y vuelvo a deciros que más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. 19, 23 a 24. Así los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. XX, 16. Salieron aquellos siervos a los caminos, y reunieron a todos cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala de las bodas quedó llena de convidados. Mas cuando el rey entró para ver a los comensales, notó a un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Díjole, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, Atadlo de pies y manos, y arrojadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. XX y, 13 a 14. Por eso, también vosotros estad prontos, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien puso el Señor sobre su servidumbre para darles el alimento a su tiempo? Feliz el servidor aquel, a quien su Señor al venir hallare obrando así. En verdad, os digo, lo pondrá sobre toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, se me retrasa el Señor, y se pone a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, volverá el Señor de aquel siervo en día que no espera, y en hora que no sabe, y lo separará y le asignará su suerte con los hipócritas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. XIV, 44 a 51. Porque a todo aquel que tiene, se le dará, y tendrá sobre abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. XXV, 29 a 30. Entonces dirá también a los de su izquierda, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, era forastero, y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces responderán ellos también, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él les responderá, en verdad, os digo, en cuanto habéis dejado de hacerlo a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al suplicio eterno, más los justos a la eterna vida. XXV, 41 a 46. San Marcos. En verdad, os digo, todos los pecados serán perdonados a los hombres, y cuantas blasfemias dijeren, pero quien blasfemare contra el Espíritu Santo, no tendrá jamás perdón y es reo de eterno pecado. ¿Por qué decían, tiene espíritu inmundo? 3, 28 a 30. Quien quiere salvar su vida, la perderá, y quien pierde su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. En efecto, ¿de qué servirá al hombre ganar el mundo entero, y perder su vida? Pues qué cosa puede dar el hombre a cambio de su vida. Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles. 8, 35 a 38. Quien escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen, más le valdría que le atasen alrededor de su cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que lo echasen al mar. Si tu mano te escandaliza, cortala, más te vale entrar en la vida manco, que irte, con tus dos manos, a la jehena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te escandaliza, cortalo, más te vale entrar en la vida cojo que ser, con tus dos pies, arrojado a la jehena. Y si tu ojo te escandaliza, sácalo, más te vale entrar en el reino de Dios teniendo un solo ojo que con tus dos ojos ser arrojado a la jehena, donde, el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque cada uno ha de ser salado con el fuego. La sal es buena, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz unos con otros. 9, 42 a 49. Le trajeron unos niños para que los tocase, mas los discípulos ponían trabas. Jesús viendo esto, se molestó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no les impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad, os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, poniendo sobre ellos las manos. X, 14 a 16. Entonces, Jesús, dando una mirada a su alrededor, dijo a sus discípulos, Cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Como los discípulos se mostrasen asombrados de sus palabras, volvió a decirles Jesús, Hijitos, Cuán difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. X, 23 a 25. Y les dijo, Y dé por el mundo entero, Predicad el Evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado, será salvo, mas, quien no creyere, será condenado. 16, 15 a 16. San Lucas. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no produce buen fruto va a ser tronchado y arrojado al fuego. 3, 9. El aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. 3, 17. Mas, hay de vosotros, ricos, porque ya recibisteis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque padeceréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque lloraréis de dolor. Hay cuando digan bien de vosotros todos los hombres, porque lo mismo hicieron sus padres con los falsos profetas. Vi, 24 a 26. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Alusión directa a los falsos profetas que se llenan la boca hablando de Dios, pero que desobedecen al magisterio de los vicarios de Jesucristo de manera obstinada y sacrílega, yo os mostraré a quien se parece todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica. Se asemeja a un hombre que, para construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca, esto es, construyó su fe sobre la roca de Pedro y sus sucesores, cuando vino la creciente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no pudo moverla, porque estaba bien edificada. Pero, el que, las, oye y no, las, pone por obra, es semejante a un hombre que construyó su casa sobre el suelo mismo, sin cimientos, esto es, edificó su fe en base a las fábulas engañosas de los falsos cristos, que son todo el falso clero surgido de la ramera conciliar y de sus franquicias del ánomos, como son los cismas generados por la fe y bituc, el río se precipitó sobre ella, y al punto se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vi, 46 a 49. Y a todos les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, renunciese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida a causa de mí, la salvará. Pues qué provecho tiene el hombre que ha ganado el mundo entero, si a sí mismo se pierde o se daña. Quien haya tenido vergüenza de mí y de mis palabras, el hijo del hombre tendrá vergüenza de él, cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. 9, 23 a 26. Y tú, Cafarnaúm, ¿serás acaso exaltada hasta el cielo? Hasta el abismo descenderás. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Aplicable a quienes rechazan la sumisión y obediencia debida a los vicarios de Cristo y su magisterio, los cuales rechazan también al Padre Eterno y al Espíritu Santo, X, 15 a 16. Como la muchedumbre se agolpaba, se puso a decir, perversa generación es esta, busca una señal, mas no le será dada señal, sino la de Jonás. Porque lo mismo que Jonás fue una señal para los ninivitas, así el hijo del hombre será una señal para la generación esta. La reina del mediodía será despertada en el juicio frente a los hombres de la generación esta y los condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón. Los varones ninivitas actuarán en el juicio frente a la generación esta y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás. XI, 29 a 32. Os lo digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto nada más pueden hacer. Voy a deciros a quien debéis temer, temba aquel que, después de haber dado la muerte, tiene el poder de arrojar en la jehena. Si, os lo digo, a aquel temedle. XII, 4 a 5. Yo os lo digo, a quien me confesare delante de los hombres, el hijo del hombre lo confesará también delante de los ángeles de Dios. Mas el que me haya negado delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A cualquiera que hable mal contra el hijo del hombre, le será perdonado, pero a quien blasfemare contra el Santo Espíritu, no le será perdonado. XII, 8 a 10. Pero aquel servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó, ni obró conforme a la voluntad de éste, recibirá muchos azotes. En cambio, aquel que, no habiéndola conocido, haya hecho cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho le será demandado, y más aún le exigirán a aquel a quien se le haya confiado mucho. XII, 47 a 48. Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os convertís. Y dijo esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Entonces dijo al viñador, Mira, tres años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. Córtala. ¿Por qué ha de inutilizar la tierra? Mas él le respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor y eche abono. Quizá dé fruto en lo futuro, si no, la cortarás, punto. XIII, 5 a 9. Y pasaba por ciudades y aldeas y enseñaba yendo de viaje hacia Jerusalén. Le dijo uno, Señor, los que se salvan serán pocos. Les respondió, pelead para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os lo declaro, tratarán de entrar y no podrán. Enseguida que el dueño de casa se haya despertado y haya cerrado la puerta, vosotros, estando fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo os dirá, No os conozco, ni sé, de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, Comimos y bebimos delante de ti, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá, Os digo, No sé de dónde sois. Alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Alí y con acento será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros arrojados fuera. Y del oriente y del occidente, del norte y del mediodía vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Y así hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. 13, 22 a 30. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y banqueteaba cada día espléndidamente. Y un mendigo, llamado Lázaro, se estaba tendido a su puerta, cubierto de úlceras, y deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico, en tanto que hasta los perros se llegaban y le lamían las llagas. Y sucedió que el pobre murió, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió, y fue sepultado. Y en el abismo, levantó los ojos, mientras estaba en los tormentos, y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno. Y exclamó, Padre Abraham, apiádate de mí, y envía a Lázaro para que, mojando en el agua la punta de su dedo, refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Abraham le respondió, Acuérdate, hijo, que tú recibiste tus bienes durante tu vida, y así también Lázaro los males. Ahora él es consolado aquí, y tú sufres. Por lo demás, entre nosotros y vosotros un gran abismo ha sido establecido, de suerte que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros, no lo podrían, y de allí tampoco se puede pasar hacia nosotros. 16, 19 a 26. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, los hombres, y eran dadas en matrimonio, las mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el cataclismo y los hizo perecer a todos. Asimismo, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre, y los hizo perecer a todos. Conforme a estas cosas será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. 17, 26 a 30. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niñito, no entrará en él. 18, 17. Cuán difícilmente, los que tienen los bienes entran en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. 18, 24 a 25. En cuanto a mis enemigos, los que no han querido que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia, punto. 19, 27. Mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez, y con cuidados de esta vida, y que ese día no caiga sobre vosotros de improviso, como una red, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra entera. Velad, pues, y no ceséis de rogar para que podáis escapar a todas estas cosas que han de suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. XXI, 34 a 36. San Juan. ¿Por qué así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿Por qué no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo? Quien cree en él, no es juzgado, mas quien no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo, y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal, odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad, viene a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios. 3, 16-21. Quien cree al Hijo tiene vida eterna, quien no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. 3, 36. Porque, así como el Padre tiene la vida en sí mismo, ha dado también al Hijo el tener la vida en sí mismo. Le ha dado también el poder de juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os asombre esto, porque, vendrá el tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien, para resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal, para resurrección de juicio. V, 26-29. Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. V, 53. Y él les dijo, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto, os dije que moriréis en vuestros pecados. Sí, si no creéis que yo soy, el Cristo, moriréis en vuestros pecados. 8, 23-24. Jesús les respondió, Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo salí y vine de Dios. No vine por mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis sufrir mi palabra? Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro Padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay nada de verdad en él. Cuando profiere la mentira, habla de lo propio, porque él es mentiroso y Padre de la mentira. Y a mí porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y entonces, si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ey que es de Dios, escucha las palabras de Dios, por eso no la escucháis vosotros, porque no sois de Dios. 8, 42-47. Entonces Jesús dijo, Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que se encontraban con él, le preguntaron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora que decís, vemos, vuestro pecado persiste. 9, 39-41. Si alguno oye mis palabras y nos las observa, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mi palabra, ya tiene quien lo juzgará, la palabra que yo he hablado, ella será la que lo condenará, en el último día. 12, 47-48. Yo soy David, vosotros los armientos. Quien permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los armientos, y se seca, después los recogen y los echan al fuego, y se queman. 15, 5-6. Pero os harán todo esto a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo hubiera venido sin hacerles oír mi palabra, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quien me odia a mí odia también a mi padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos las obras que nadie ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora han visto, y me han odiado, lo mismo que a mi padre. Pero es para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me odiaron sin causa. 15, 22-25. Y dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo, Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retuviéreis, quedan retenidos. XX, 22-23. Así habla Jesucristo nuestro Señor. Las definiciones de la Iglesia se basan racionalmente en la revelación. Por tanto, es prudente y necesario hablar del infierno. Y no olvidemos que la vida cristiana es caridad divina, es decir, la vida misma de Dios comunicado al hombre. Un padre de la Iglesia decía, El verbo se hizo hombre para que vosotros os convirtáis en Dios. Es decir, Dios se humanizó para que el hombre se divinizara. Lo que merece el infierno es precisamente no ser consciente de esta altísima dignidad y filiación divina. El amor exige la libertad. La libertad exige el infierno. Y esto para los hombres del pasado, y del futuro, así como para los de hoy. Las palabras de Cristo tienen un valor eterno, por lo tanto, un valor muy actual. Esta es la única actualidad trascendente. Sin duda. En el siguiente capítulo, abordaremos la cuestión del número de los que se salvan, el cual es relativamente pequeño en comparación con el gran número de los que se condenan, como vamos a demostrar, apoyados en la doctrina tradicional de la Iglesia, respondiendo también a algunas objeciones presentadas al respecto. 5. La cuestión del número de los que se salvan. A primera vista, puede parecer innecesario e inapropiado discutir la cuestión del número de los que se salvan. Pero tratar de coordinar nuestras opiniones con los datos del Apocalipsis no es mera curiosidad, ni mero estudio teórico. Los santos lo han tratado extensamente, han escrito y predicado sobre el tema y han visto los saludables frutos que se obtienen al hablar de este terrible problema. En definitiva, apoyamos las siguientes proposiciones. Un grado el Señor reconoce a los suyos. 2 Tim. 2, 19. Dos grados muchos se salvan. Vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas nos dice San Juan, hablando de los elegidos, Apac, 7, 9. Recordemos solamente que, según ciertos historiadores, el número de mártires fue de varios millones en los tres primeros siglos de la Iglesia, y que todos los santos de entonces no eran mártires. Además, la Iglesia, entonces, era sólo un pequeño núcleo. El coro que cantará las alabanzas de la Santísima Trinidad definitivamente será muy numeroso en el cielo. Depende de cada hombre estar entre los bienaventurados, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y Tim, 2, 4. Tres grados muchos, muy numerosos son los que se condenan a sí mismos, Multi, Muchos, MT, 7, 13. Cuarto la doctrina según la cual todos se salvan está condenada. Al menos debemos esperar la salvación eterna de todos los que no viven en el seno de la verdadera Iglesia de Cristo. Sillabus, proposición condenada en grados 17. Cinco grados como dice San Próspero, si uno se salva, es por la gracia del Salvador, si otros se pierden, es por su culpa. El concilio de Quai y Arsi enseñó lo mismo en 853, de Encijer, 318. El Dios Todopoderoso quiere la salvación de todos los hombres sin excepción, y Tim, 2, 4, aunque no todos se salvan. El que se salva a sí mismo, es por gracia del Señor, los que se pierden, es por su culpa. La Iglesia siempre ha dejado abierta esta cuestión. No existe un decreto dogmático sobre este punto. En una de las oraciones del Misal recitamos, Deius, cuis holi cognitus est numerus electorum in superna felicitate locandus, O Dios, que sólo vos conocéis el número de los predestinados a la felicidad eterna, y nos recuerda su infinita misericordia, Deius, cujus misericordia en honest numerus et bonitatis infinitus est cisouras, O Dios, cuya misericordia es innumerable y cuyo tesoro de bondad es infinito. Pero esto no impide que, humildemente, sin dar esta doctrina por definitiva, ni darle ninguna nota teológica, ya que la Iglesia no lo ha hecho, podamos sin embargo sostener que el número de los elegidos es comparativamente pequeño, comparado con el número de los condenados, y esto apoyándonos en razones que serán analizadas en los siguientes capítulos. Responderemos de antemano a las falsas objeciones que algunos pretendan oponernos sobre la conveniencia de plantear esta pregunta al defender la doctrina tradicional. Primera objeción falsa hablar de otra cosa, ese tema es muy escabroso. Esta cuestión del pequeño número, relativo, de los elegidos preocupa y atormenta mucho al hombre posmoderno, al igual que la cuestión del infierno, hasta el punto que intenta silenciarla e ignorarla por todos los medios. Pero ¿por qué es tan molesta? Estudiemos los argumentos de los que se rebelan contra ella, se reducen a esto, Dios es demasiado bueno para condenar. Estudiando detenidamente las diversas objeciones un tanto serias, se pueden resumir en estas cuatro palabras, Dios es demasiado bueno. Si la objeción fuera válida, sería válida tanto para uno como para mil. Así que muchos, con este mismo argumento mal interpretado, llegan a decir que en el infierno no hay nadie. Dios es demasiado bueno. Entre los partidarios de esta objeción, encontramos, como no podía ser de otra manera, a los antipapas herejes y apóstatas de la ramera conciliar o montiniana, destacando singularmente el bruto escandaloso de Voitila, alias San Juan Pablo II, el cual llegó a afirmar con impía osadía que el infierno estaba vacío, para alivio y regocijo del mundo descreído y apóstata que le siempre le alabó enferborizado como si fuera una estrella más del satánico rock en el rol. Hablad de otra cosa, se dice a veces. Sin duda, eso podría ser más agradable de escuchar, pero no creemos que tengamos derecho a silenciar esta opinión teológica que consideramos bien fundada. En nuestro tiempo de deformaciones liberales y seculares, los hombres se imaginan que tienen derecho a no contar con Dios, a apartarlo de sus vidas. O bien tiene que ser un Dios que ellos mismos deciden cómo debe ser, un Dios al que se puede servir con una moral de situación, a quien tienen el derecho a pedir cuentas, que puedan censurar, un Dios a su medida. Si este Dios no acepta sus demandas, lo rechazan. Pero qui habita tinka elis irideviteos, es decir, el que habita en los cielos se reirá de ellos dice el Salmo 2, versículo 4. En el Salmo 9, David exclama, en su arrogancia, dicen los impíos, Dios no castiga. No hay Dios. El malvado dice en su corazón, no seré conmovido. De edad en edad estaré protegido contra la desgracia. Pero no basta que el pecador lo ignore aquí en esta vida. Sabe muy bien que Dios lo atrapará en la próxima ocasión que se presente, esto es, tras la muerte. Entonces, como un niño, grita más fuerte para tranquilizarse. Dios se ha olvidado. Ha cubierto su rostro. Él nunca ve nada. Y el Salmo X añade, el Señor escudriña al justo y al impío, su alma aborrece al que ama la iniquidad. Él hará llover sobre los pecadores carbones de fuego y azufre, porque Dios es justo, y ama la justicia, los justos verán su rostro. Es necesario que, aun en el siglo XXI, el hombre comprenda que Dios es Dios, que Él es el Creador, el infinito, y que nosotros no somos nada. Necesitamos entender este preliminar, pobres pigmeos insignificantes, que viviremos un determinado número de horas en el planeta Tierra, uno de los más pequeños del sistema solar, que se pierde en la galaxia a la que pertenece, que se pierde en medio de otras galaxias conocidas y desconocidas. No, el Creador no tiembla ante nosotros, todo lo contrario. No os engañéis, dice San Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nadie se burla de Dios. Lo que el hombre ha sembrado, eso cosechará, Galatas vi. Y nosotros, ¿acaso nos atreveríamos a decir que San Pablo se equivocó, podemos seguir burlándonos de Dios? Y, puesto que Dios es bueno, salvará a todos aquellos que han continuado burlándose de él hasta el final. Porque, en el fondo, el problema está ahí. Y es sólo cuando el pecador ha tomado esto en serio que accede a romper con todas sus ataduras desordenadas. Segunda objeción falsa recordar la doctrina del pequeño número de los que se salvan va contra la esperanza cristiana. Responderemos a esta objeción con una brillante e inspirada página de Monseñor Charriere, obispo de Ginebra, Lausana y Friburgo, cuando este hombre todavía era un legítimo sucesor de los apóstoles y conservaba su oficio y su jurisdicción sobre la porción de la grey que le había sido confiada, antes de que las perdiera definitivamente, él y también todos los demás obispos del orbe católico, cuando tuvieron la suprema desgracia de caer en la más espantosa apostasía pública y notoria al aceptar y firmar las heréticas actas del conciliábulo Vaticano II el fatídico día del 8 de diciembre de 1965, en que se clausuró tan infausto acontecimiento, que supuso el triunfo y la usurpación del poder espiritual del papado por parte del anticristo personal, el eternamente maldito y perverso Mountini, alias San Pablo VI, que engañó y venció así a los santos, Apocalipsis 13,7, y a quienes estaban destinados a ser la sal y la luz del mundo, pariendo así a la infame ramera de Babilonia la Grande, Madre de todas las rameras, que ha eclipsado a la esposa santa e inmaculada de NSJC a ojos del universo. Escuchemos a este obispo cuando todavía guardaba la verdadera fe y hablaba con la fuerza del paráclito. La esperanza cristiana es, en efecto, la virtud que nos hace esperar de Dios el recurso de su gracia para observar sus mandamientos. Para contar con esta ayuda divina y pedirla constantemente con confiada expectación, Dios da la virtud de la esperanza, cuyo motivo es la omnipotencia de Dios infinitamente bueno y fiel en sus promesas. Pero la omnipotencia de Dios no quiere dispensarnos de actuar. De acuerdo con nuestro libre albedrío, Dios quiere apoyar nuestras energías y no eximirnos de usarlas. Sin embargo, el camino que lleva al cielo no es la ancha y desnuda avenida macadamizada donde se puede conducir a cien millas por hora casi sin sobresaltos. Es el camino angosto y pedregoso donde uno sube a pie, donde se dañan los pies, donde se cansa el corazón, el ascenso es difícil. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Lucas 9. Sin embargo, es una ilusión generalizada en estos días que es suficiente, para ser un buen cristiano, dejarse llevar por la corriente. Rápidamente hemos hecho lo suficiente, todo es rápidamente lo suficientemente bueno para Dios. En el fondo, es siempre la misma idea, el mismo error, Dios ya no es Dios, si él existe, debe de estar muy feliz de que no le olvidemos del todo. Su bondad ilimitada, la tomamos por una bondad ridícula. Recordemos bien que todos los atributos en él están unidos y que su bondad no está exenta de su justicia. No es porque en el pasado, en los días del jansenismo y sus imitaciones, la gente no creía lo suficiente en la bondad de Dios, por lo que hoy debemos pasarnos al otro extremo y olvidar que la bondad divina no nos exime de llevar nuestra cruz con Jesús, siguiendo a los santos. Sí, la vida cristiana es una lucha. Nadie será coronado, nos dice San Pablo, sino el que habrá peleado según todas las exigencias de un buen combate, Nisiqui Legitima Certaverit, 2 Tim, 2, 51. Extracto de la Carta Pastoral, Cuaresma 1957, Vida cristiana y falsificación. Tercera objeción falsa es caer en el rigorismo y el jansenismo. Afirmar que la doctrina tradicional del número de los elegidos, grande en sí mismo e innumerable, pero pequeño en relación con el número de los condenados, es una doctrina que se deriva del jansenismo, nos hace sonreír. Un grado más de mil años antes de los jansenistas, ya se enseñaba en la Iglesia, con San Ireneo, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, etc. 2º Desde entonces, todos los santos que lo han tratado son unánimes sobre la cuestión del pequeño número, relativo, de los elegidos. 3º Los mayores enemigos de los jansenistas enseñaron precisamente esta doctrina del pequeño número de los elegidos. Su doctrina no tenía nada en común con los errores de los jansenistas que afirmaban que nuestro Señor había muerto sólo por un pequeño número y que, con los calvinistas, afirmaron esta blasfemia sobre la predestinación, muchos serán condenados sin culpa propia, porque Dios no les habrá dado la gracia. Por el contrario, la doctrina tradicional del, relativo, pequeño número de los elegidos, doctrina que hacemos nuestra sin escondernos, enseña con San Pablo que Dios quiere que todos se salven, y quiere que todos lleguen a la verdad. Sin embargo, San Ambrosio señala, Dios quiere que todos se salven, pero si quieren venir a él, no lo quiere de manera que se puedan salvar aunque no quieran convertirse, en dos actim. Y. Recordemos siempre que nuestro Señor murió por todos, y que uno de los castigos de los condenados será precisamente acordarse de que Dios los había creado para salvarlos, que les había dado todas las gracias necesarias, que Jesucristo había pagado por todos sus pecados en la cruz, que muy bien podrían haberse salvado a sí mismos, y que realmente fue por su culpa que se hayan condenado a sí mismos. Basta con acoger, con gran cariño, con gran respeto, a todos los pecadores, sean quienes sean, hacerles presente el amor infinito y misericordioso que los invita, Dios está siempre dispuesto a perdonar si se vuelven leales a él. Todo lo que se tiene que hacer es recordarles su ternura por la oveja descarriada, su amor por el hijo pródigo. Solo queda ir a la Santísima Virgen María y alimentar su esperanza con estas palabras llenas de confianza de Santa Teresa del Niño Jesús. No es porque haya sido salvada del pecado mortal que me atrevo a elevarme a Dios a través de la confianza y el amor. Ay. Lo siento vivamente, aunque tuviera sobre mi conciencia todos los crímenes que se pueden cometer, no perdería nada de mi confianza, iría, con el corazón roto por el arrepentimiento, a arrojarme en los brazos de mi Salvador. Sé que el ama al hijo pródigo, he escuchado sus palabras a Santa María Magdalena, a la mujer adúltera, a la mujer samaritana. No, nadie podría asustarme, porque sé dónde aferrarme en su amor y su misericordia. Sé que toda esta multitud de ofensas sería destruida en un abrir y cerrar de ojos, como una gota de agua arrojada en un brasero ardiendo. Nada de esto es jansenismo, ni siquiera rigorismo, en el sentido heterodoxo. Lo que hace hoy inestricable la cacofonía de las inteligencias es el abuso de equívocos, de palabras de significado indeterminado que ocultan un error oculto detrás de lo que contienen de verdad. Es con equívocos que se han podido trastornar muchas inteligencias desprevenidas. Hablamos de libertad para promover el libertinaje, neutralidad para ocultar la injusticia criminal del laicismo, apertura a la izquierda para colaborar con los comunistas. Si, por rigorismo, entendemos tomar en serio la enseñanza de nuestro Señor y de su Iglesia católica romana, porque sólo ella es la suya y sólo ella puede traer salvación, admito que nos aplicamos rigurosamente a seguir su enseñanza. No reconocemos el derecho a poner un precio, o a hacer descuentos cuando se trata de dogma y moral. Cuarta objeción falsa es terrible predicar el miedo servil. Se debe ciertamente enseñar y predicar el temor meramente servil y la atrición o contrición imperfecta, que consiste en el dolor de haber ofendido a Dios basado sobre todo en el miedo al castigo divino. La Santa Iglesia condenó a los jansenistas y los protestantes que pretendían que este temor era malo. En efecto, no son pocos los pobres pecadores que salen del estado habitual de pecado y podrán salvarse gracias a esta contrición imperfecta. Qué bueno es el buen Dios, que condesciende hasta contentarse con ella si es necesario. Pero ¿quiénes somos, Señor?, clama San Agustín, que nos amas hasta amenazarnos con el infierno si no te amamos. Y el mismo santo dice en su Decatechizandis rudibus, Capu berrarisime quide madbenit, inmovero nunquam, utkisuam veniat, volens fieiri christianum, quinons italicuode y timore percursus. Es muy raro que suceda, de hecho nunca sucede, que alguien llegue a hacerse cristiano, sin que lo impulse más o menos el santo temor de Dios. Todos deberíamos estudiar este librito de San Agustín. Nadie mejor que San Ignacio ha ilustrado en unas pocas líneas esta cuestión del temor y del amor, que el diablo parece confundir a su antojo para engañar a las almas. Está en las reglas para sentir con la iglesia de sus ejercicios espirituales, aunque debemos sobre todo desear que los hombres sirvan a Dios, nuestro Señor, por el motivo del puro amor, sin embargo debemos alabar mucho el temor de la Divina Majestad, porque no sólo el temor filial es piadoso y muy santo, sino que aún el temor servil, cuando el hombre no se eleva a algo mejor y más útil, le ayuda mucho a salir del pecado mortal, y, cuando ha salido de ese lamentable estado, alcanza fácilmente. El temor filial, que es del todo grato y caro a Dios, porque está inseparablemente unido a su amor. Quinta objeción falsa vale más enseñar y predicar tan sólo el amor de Dios que no las verdades eternas del pecado y el infierno. La enseñanza cristiana está enteramente centrada en el amor. El hombre fue creado en un pensamiento de amor, para un fin último que es gozar de Dios, en un éxtasis de conocimiento y de amor. Dios lo puso en esta tierra para merecer alcanzar este fin por la práctica del amor, si alguno me ama, guarda mis mandamientos. Después del pecado original, Dios amó al hombre hasta darle a su Hijo único. Debemos contemplar con amor y admiración la encarnación obra del amor, la vida oculta y pública de Jesús, la Eucaristía y la pasión que superan todo amor, el don que nos hizo de su Madre, de su resurrección, de sus sacramentos, de su Iglesia. Los dones del Espíritu Santo vienen de su corazón. Si somos fieles en esta tierra, comenzamos una vida de amor esperando el goce eterno del amor infinito. Pero, precisamente, para comprender el amor divino, hay que odiar el pecado y también el infierno. San Pablo nos dice, despreciáis las riquezas de su bondad, de Dios, su paciencia y su longanimidad. Y no sabéis que la bondad de Dios os invita a la penitencia. Rom. 2, 4. ¿Puede el pecado coexistir con el amor divino? Con San Juan pensamos lo contrario, y en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Quien dice que le ha conocido y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, mas quien quiera que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios es en el perfecto. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe andar de la misma manera que él anduvo. Y Juan 2, 3-6. Y dado que vivimos en un mundo completamente abrumado por el pecado, debemos enseñar que horrible mal es el pecado. Para que se entienda mejor, mostraremos cómo el amor infinito castiga el pecado y la insensatez de los que se apartan de Dios. El pecado es el principio de la pérdida del bien infinito, la pérdida de todo amor. La predicación de las primeras verdades de la fe y de los fines últimos, nos dice S. S. Pío XII, no solo no ha perdido nada de su actualidad en nuestros días, sino que se ha hecho más necesaria y urgente que nunca. Incluso la predicación sobre el infierno. Sin duda, este tema debe ser tratado con dignidad y sabiduría. Pero en cuanto a la sustancia de esta verdad, la Iglesia tiene ante Dios y ante los hombres el sagrado deber de anunciarla, de enseñarla sin atenuación alguna, tal como Cristo la ha revelado, y no hay circunstancia de tiempo que pueda disminuir el rigor de esta obligación. Obliga en conciencia a todo sacerdote a quien, en el ministerio ordinario o extraordinario, se le encomiende el cuidado de instruir, advertir y guiar a los fieles. Es cierto que el deseo del cielo es en sí mismo un motivo más perfecto que el temor del castigo eterno, pero de ello no se sigue que éste sea también para todos los hombres el motivo más eficaz para apartarlos del pecado y convertirlos a Dios. S. S. Pío XII, Discurso a los sacerdotes y predicadores de Cuaresma de Roma, 23 de marzo de 1949. Fue nuevamente S. S. Pío XII quien, durante la solemne recepción de los juristas católicos italianos, el 6 de febrero de 1955, recordó cuán terrible es el infierno. La revelación y el magisterio de la Iglesia lo establecen con firmeza, después del final de la vida terrena, los que sean acusados de una falta grave serán sometidos por el Maestro Supremo a un juicio y sufrirán una pena que no implica liberación ni perdón. Dios podría incluso en el más allá perdonar tal pena, todo depende de su libre voluntad, pero nunca lo concedió ni lo concederá jamás. No es éste el lugar para discutir si este hecho puede ser rigurosamente demostrado por la sola razón natural, unos lo afirman, otros lo dudan. Pero ambos traen a sus argumentos consideraciones ex ratione que indican que tal disposición de Dios no es contraria a ninguno de sus atributos, ni a su justicia, ni a su sabiduría, ni a su misericordia, ni a su bondad, muestran también que tampoco está en oposición con la naturaleza humana dada por el mismo Creador, con su absoluta finalidad metafísica tendiente a Dios, con el ímpetu de la voluntad humana hacia Dios, con la libertad física de la voluntad, arraigada y siempre presente en la criatura humana. Todas estas reflexiones dejan indudablemente en el hombre, cuando juzga apoyándose sólo en su propia razón, una pregunta final que no se refiere ya a la posibilidad sino a la realidad de tan inflexible sentencia del Juez Supremo. Por lo tanto, nadie se sorprenderá de que un teólogo de gran renombre pudiera escribir a principios del siglo XVII, Quaate Sant Misteria Nostrae Sanctissimae Fidei Maxim Bifficilia Creditum Enti Humanae, Misterium Trinitatis, Incarnationis, Eucharistiae Eternitatis Supliciorum Uno. Pero a pesar de todo esto, el hecho de la inmutabilidad y eternidad de este juicio de reprobación y su cumplimiento es indiscutible. Los debates que ha suscitado un libro de reciente publicación manifiestan a menudo un grave desconocimiento de la doctrina católica y parten de premisas falsas o mal interpretadas. En el presente caso, el legislador supremo, en uso de su poder superior y absoluto, fijó la validez irrevocable de su sentencia y su ejecución. Esta duración ilimitada es por tanto la ley vigente. S. S. Pio XII, Discurso a los Juristas Católicos Italianos, 5 de febrero de 1955. 1 Lesius, de Perfectibus Moribus Quedivinis, 1, 13, Capex XV. Hay cuatro misterios de nuestra santa fe en los que la mente humana encuentra una dificultad muy grande para creer, el misterio de la Trinidad, el de la Encarnación, el de la Eucaristía y el de la Eternidad del Suplicio. Sexta objeción falsa esta doctrina del pequeño número de los elegidos es muy estrecha, demasiado rigorista. Un antiguo ejercitante de retiros espirituales no había vuelto a hacer los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio desde hacía varios años, y ya no quería volver a hacerlos. Uno de sus amigos lo instó. ¿Por qué no quieres volver a hacer el retiro espiritual de los ejercicios? El otro, tras haber puesto las excusas corrientes, el tiempo, la familia, el trabajo, etc. termina diciendo. No quiero volver a hacerlo porque los ejercicios espirituales de San Ignacio son el camino angosto. Este pobre hombre había comprendido bien las exigencias de los ejercicios. Pero no debemos engañar al pecador dejándole creer que se puede alcanzar la salvación eterna por otro camino que no sea el de vía estrecha. San Ignacio, en sus primeras reglas para el discernimiento de los espíritus, enseña que la característica propia del espíritu maligno es tranquilizar falsamente a los pecadores. Recordemos, con Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca se puede confiar demasiado en Dios que es tan poderoso y misericordioso. Lo que recibimos de él es igual a lo que esperamos de él. Pero no olvidemos lo que nos enseña San Juan, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su porción está en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. AP. XXI, 8. A pesar de todas las críticas de las gentes del mundo, hay que insistir en este tema eterno. En la vida de San Antonio María Claret, se relata una observación hecha por un adolescente sobre uno de los sermones del gran misionero, es un predicador como los demás, solo dice tonterías para asustar a los niños. Este joven se convirtió después. Una vez convertido, compartió el juicio de muchos sacerdotes sobre la predicación del santo, lo que dice el padre Claret no viene de la tierra sino del cielo, porque nosotros, los hombres, no somos capaces de llegar a ese nivel. El padre Claret conseguirá más resultados que todos los predicadores de Barcelona juntos. El estilo de oratoria de San Antonio María Claret contrastaba con el estilo hueco y florido de ciertos oradores de su tiempo. Conocemos la entrevista que tuvo el santo con don Hermenegildo Coll, un predicador muy conocido en Madrid, este último, después de un sermón, se vio abrumado por las felicitaciones, salvo las del padre Claret. Fue a su casa al día siguiente para preguntarle los motivos de su actitud. Dígame, don Hermenegildo le dijo el padre Claret, ¿ha predicado alguna vez sobre la salvación del alma y sobre la terrible desgracia de los que se condenan a sí mismos? No, padre, nunca he predicado sobre esos temas antes. ¿Ha hablado usted alguna vez de la muerte, del juicio, del infierno, de la necesidad de convertirse, de evitar el pecado y de hacer penitencia? No, tampoco he hablado de eso directa y expresamente en mis sermones. Bueno, querido amigo, le hablaré con toda sinceridad ya que me lo pidió. No me gusta ni puedo aprobar la forma de hacer las cosas de algunos que, en sus sermones, dejan de lado las grandes verdades del cristianismo y hablan solo de temas de muy poca eficacia para la conversión de las almas. Y si desaprobé ese camino, es porque creo que al Señor tampoco le gustaría. San Antonio María Claret, por ser un santo, no se permitía perder el tiempo en su predicación, enseñó siempre el camino seguro y cierto que no es otro que la observancia de los mandamientos divinos interpretados por el magisterio eclesiástico. Séptima objeción falsa predicar la doctrina del pequeño número de los elegidos es llevar a las almas a la desesperación. Esta objeción es absurda y tremendamente injusta. En verdad, la desesperación es lo que les espera a aquellos que no quieren ir a Dios. ¿Por qué el infierno es la desesperación eterna? Si nos contentamos simplemente con decir, el camino espacioso conduce a la perdición, entonces sí se nos podría acusar de llevar a la gente a la desesperación. Pero hay otro camino, es estrecho, pero conduce a la vida eterna. A los que están en el camino equivocado, debemos gritarles que abran los ojos y regresen al camino correcto, porque aún hay tiempo. A todos se les debe recordar la divina misericordia del corazón de Jesús, y la todopoderosa mediación del inmaculado corazón de María. También se les debe recordar que les será fácil y dulce, si quieren, volver a aquel que es el único salvador, y fuera del cual no hay salvación. Estos avisos no llevan a la desesperación, sino a la verdadera esperanza que sabe dónde está la puerta estrecha de la salvación, la única que lleva a Dios Padre. Esperanza llena de alegría, que, pasando por el corazón inmaculado de María, va al corazón de su Hijo, Rey y centro de todos los corazones. Yo soy la puerta, si alguien pasa por mí, será salvo. Pero el que rechaza el camino angosto debe saber que no podrá salvarse. Octava objeción falsa, puede alguien condenarse por un solo pecado mortal. En efecto, numerosos documentos eclesiásticos atestiguan explícitamente que un solo pecado mortal basta para condenarse. San Alfonso M. de Ligorio, en su providencial Obra Preparación para la Muerte, nos explica acerca de la infinita malicia del pecado mortal, concretamente en la consideración decimoquinta. ¿Qué hace quien comete un pecado mortal? Injuria a Dios, le deshonra y, en cuanto está de su parte, le colma de amargura. Primeramente, el pecado mortal es una ofensa grave que se hace a Dios. La malicia de una ofensa, como dice santo Tomás, se aprecia atendiendo a la persona que la recibe y a la persona que la hace. Una ofensa hecha a un simple particular es, sin duda, un mal, pero es mayor delito si se le hace a una persona de alta dignidad, y mucho más grave si se dirige al Rey. ¿Y quién es Dios? Es el Rey de Reyes, a.p., 17, 14. Dios es la majestad infinita, respecto de la cual todos los príncipes de la tierra y todos los santos y ángeles del cielo son menores que un grano de arena, is, 40, 15. Ante la grandeza de Dios, todas las criaturas son como si no fuesen, is, 40, 17. Este es Dios. ¿Y el hombre, qué es? Responde San Bernardo, saco de gusanos, alimento de gusanos que presto le han de devorar. El hombre es un miserable, que nada puede, un ciego, que no sabe ver nada, pobre y desnudo, que nada tiene, a.p., 3, 17. Y este mísero gusanillo se atreve a injuriar a Dios. Dice el mismo San Bernardo. Con razón, pues, afirma el angélico doctor, P3, Q2, a.2, que el pecado del hombre contiene una malicia casi infinita a causa de la infinita majestad de Dios. Por eso, San Agustín llama, absolutamente, al pecado un mal infinito, de suerte que, aunque todos los hombres y los ángeles se ofrecieran a morir, y aún a aniquilarse, no podrían satisfacer por un solo pecado. Dios castiga el pecado mortal con las terribles penas del infierno, pero, con todo, ese castigo es, como dicen todos los teólogos, mas acá de lo condigno, o sea, menor que la pena con que tal pecado debiera castigarse. ¿Qué pena no sentiríais si recibieseis grave ofensa de alguien a quien hubieseis favorecido mucho? Pues esa misma pena causáis a Dios, que llegó hasta dar su vida por salvaros. Clama el Señor a la tierra y al cielo para que le compadezcan por la ingratitud con que le tratan los pecadores, oíd, o cielos, y tú, o tierra, escucha. Hijos creé y engrandecí, pero ellos me despreciaron, Is, 1, 2. En suma, los pecadores afligen con sus pecados al corazón del Señor. Is, 63, 10. Dios no puede sentir dolor, pero, como dice el padre Medina, si fuese posible que le sintiera, solo un pecado mortal bastaría para hacerle morir, por la infinita pesadumbre que le causaría. Sí, pues, afirma San Bernardo, el pecado, por cuanto en sí es, da muerte a Dios. De manera que los pecadores, al cometer un pecado mortal, dieren, por decirlo así, a su Señor, y nada omiten para quitarle la vida, si pudieran. Y, según dice San Pablo, E, 10, 29, pisotean al Hijo de Dios, y desprecian todo lo que Jesucristo hizo y padeció para quitar el pecado del mundo. Y, sobre todo, la consideración decimo octava, acerca del número de los pecados, donde leemos que, si Dios castigase inmediatamente a quien le ofendiese, no se viera, sin duda, tan ultrajado como se ve. Más, porque el Señor no suele castigar enseguida, sino que espera benignamente, los pecadores cobran ánimos para ofenderle más. Preciso es que entendamos que Dios espera y es pacientísimo, pero no para siempre, y que es opinión de muchos santos padres, de San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros, que, así como Dios tiene determinado para cada hombre el número de días que ha de vivir y los dones de salud y de talento que ha de otorgarle, Sb, 11, 21, así también tiene contado y fijo el número de pecados que le ha de perdonar, y cumplido ese número, no. Perdona más, dice San Agustín. Lo mismo afirma Neusebio de Cesárea, Lib 7, Cap 3, y los otros padres antes nombrados. Y no hablaron sin fundamento estos padres, sino basados en la Divina Escritura. Dice el Señor en uno de sus textos, Gn, 15, 16, que dilataba la ruina de los amorreos porque aún no estaba completo el número de sus culpas. En otro lugar dice, Os, 1, 6, no tendré en lo sucesivo misericordia de Israel. Me han tentado ya por diez veces, no verán la tierra, en Em, 14, 22 a 23. Y en el libro de Job se lee, tiene selladas como en un saquito mis culpas, J.B., 14, 17. Los pecadores no llevan cuenta de sus delitos, pero Dios sabe llevarla para castigar cuando estalla granada la mies, es decir, cuando está completo el número de pecados, J.B., 3, 13. En otro pasaje leemos, Ecl, 5, 5, del pecado perdonado no quieras estar sin miedo, ni añadas pecado sobre pecado. O sea, preciso es, pecador, que tiembles aún de los pecados que ya te perdoné, porque si añadieres otro, podrá ser que este con aquellos completen el número, y entonces no habrá misericordia para ti. Y, más claramente, en otra parte, dice la Escritura, 2 Mac, 6, 14, el Señor sufre con paciencia, a las naciones, para castigarlas en el colmo de los pecados, cuando viniere el día del juicio. De suerte que Dios espera el día en que se colme la medida de los pecados, y después castiga. De tales castigos hallamos en la Escritura muchos ejemplos, especialmente el de Saúl, que, por haber reincidido en desobedecer al Señor, le abandonó Dios de tal modo, que cuando Saúl, rogando a Samuel que por él intercediese, le decía, 1 Reg, 15, 25, ruego te que sobrelleves mi pecado y vuélvete conmigo para que adore al Señor. Samuel le respondió, 1 Reg, 15, 26, no volveré contigo, por cuanto has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado a ti. Tenemos también el ejemplo del rey Baltasar, que hallándose en un festín profanando los vasos del templo, vio una mano que escribía en la pared, Mane, Tecel, Fers. Llegó el profeta Daniel y explicó así tales palabras, Dien, 5, 27, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto, dándole a entender que el peso de sus pecados había inclinado hacia el castigo la balanza de la Divina Justicia, y, en efecto, Baltasar fue muerto aquella misma noche, Dien, 5, 30. ¿A cuántos desdichados sucede lo propio? Viven largos años en pecado, mas apenas se completa el número, los arrebata la muerte y van a los infiernos, J.B., 21, 13. Procuran investigar algunos el número de estrellas que existen, el número de ángeles del cielo, y de los años de vida de los hombres, mas quien puede indagar el número de pecados que Dios querrá perdonarles. Tengamos, pues, saludable temor. ¿Quién sabe, hermano mío, si después del primer ilícito deleite, o del primer mal pensamiento consentido, o nuevo pecado en que incurrieres, Dios te perdonará más? Dirá tal vez el pecador que Dios es Dios de misericordia. ¿Quién lo niega? La misericordia del Señor es infinita, mas a pesar de ella, cuántas almas se condenan cada día. Dios cura al que tiene buena voluntad, Is, 61, 1. Dios perdona los pecados, mas no puede perdonar la voluntad de pecar. Replicará el pecador que aún es harto joven. Eres joven. Dios no cuenta los años, cuenta las culpas. Y esta medida de pecados no es igual para todos. A uno perdona Dios cien pecados, a otro, mil, otro, al segundo pecado se verá en el infierno. ¿Y a cuántos condenó en el primer pecado? Refiere San Gregorio que un niño de cinco años, por haber dicho una blasfemia, fue enviado al infierno. Y según la Virgen Santísima reveló a la bienaventurada Benedicta de Florencia, una niña de doce años por su primer pecado fue condenada. Otro niño de ocho años de edad también en el primer pecado murió y se condenó. En el Evangelio de San Mateo, 21,19, leemos que el Señor, la vez primera que halló a la higuera sin fruto, la maldijo, y el árbol quedó seco. En otro lugar dijo el Señor, Am, 1, 3, por tres maldades de Damasco, y por la cuarta no la convertiré, no revocaré los castigos que le tengo decretados. Algún temerario querrá quizá pedir cuenta de por qué Dios perdona a tal pecador tres culpas y no cuatro. Aquí es preciso adorar a los inefables juicios de Dios y decir con el apóstol, Ro, 11, 33, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y con San Agustín, él sabe a quién ha de perdonar y a quién no. A los que se concede misericordia, gratuitamente se les concede, y a los que se les niega, con justicia les es negada. Replicará el alma obstinada que, como tantas veces ha ofendido a Dios, y Dios la ha perdonado, espera que aún le perdonará un nuevo pecado. Mas porque Dios no la ha castigado hasta ahora, ha de proceder siempre así. Se llenará la medida y vendrá el castigo. Cuando Sansón continuaba enamorado de Dalila, esperaba librarse de los filisteos, como ya le había una vez acaecido, Judc, 16, pero en aquella última ocasión fue preso y perdió la vida. No digas, exclamaba el Señor, Ecl, 5, 4, Pequé, y qué adversidad me ha sobrevenido. Porque el Altísimo, aunque sufrido, da lo que merecemos, o lo que es lo mismo, que llegará un día en que todo lo pagaremos, y cuanto mayor hubiera sido la misericordia, tanto más grave será la pena. Dice San Juan Crisóstomo que más de temer es el que Dios sufra obstinado, que el pronto e inmediato castigo. Porque, como escribe San Gregorio, todos aquellos a quienes Dios espera con más paciencia, son después, si perseveran en su ingratitud más rigurosamente castigados, y a menudo acontece, añade el santo, que los que fueron mucho tiempo tolerados por Dios, mueren de repente sin tiempo de convertirse. Especialmente, cuanto mayores sean las luces que Dios te haya dado, tanto mayores serán tu ceguera y obstinación en el pecado, si no hicieres a tiempo penitencia. Porque mejor les era, dice San Pedro, Pitiar, 2, 21, no haber conocido el camino de la justicia, que después del conocimiento volver las espaldas. Y San Pablo dice, eh, 6, 4, que es, moralmente, imposible que un alma ilustrada con celestes luces si reincide en pecar, se convierta de nuevo. Terribles son las palabras del Señor contra los que no quieren oír su llamamiento, porque os llamé y dijisteis que no. Yo también me reiré en vuestra muerte y os escarneceré, p.r. 1, 24 a 26. Notese que las palabras yo también significan que, así como el pecador se ha burlado de Dios confesándose, formando impósitos y no cumpliéndolos nunca, así el Señor se burlará de él en la hora de la muerte. El sabio dice además, p.r. 26, 11, como perro que vuelve a su vómito, así el imprudente que repite su necedad. Dionisio el Cartujo desenvuelve este pensamiento, y dice que tan abominable y asqueroso como el perro que devora lo que arrojó de sí, se hace odioso a Dios el pecador que vuelve a cometer los pecados de que se arrepintió en el sacramento de la penitencia. Hijo, pecaste, no vuelvas a pecar otra vez, mas ruega para que las culpas antiguas, te sean perdonadas, ecl. 21, 1. Ve lo que te advierte, oh cristiano, nuestro Señor, porque desea salvarte. No me ofendas, hijo, nuevamente, y pide en adelante perdón de tus pecados. Y cuando más hubieres ofendido a Dios, hermano mío, tanto más debes temer la reincidencia en ofenderle, porque tal vez otro nuevo pecado que cometieres hará caer la balanza de la divina justicia, y serás condenado. No digo absolutamente, porque no lo sé, que no haya perdón para ti si cometes otro pecado, pero afirmo que eso puede muy bien acaecer. Desuene que, cuando sintieres la tentación, debes decirte, ¿quién sabe si Dios no me perdonará más y me condenaré? Dime, por tu vida, ¿tomarías un manjar si creyeras ser probable que estuviera envenenado? Si presumieras fundadamente que en un camino estaban apostados tus enemigos para matarte, pasarías por allí pudiendo utilizar otra más segura vía, pues qué certidumbre ni qué probabilidad puedes tener de que volviendo a pecar sentirás luego verdadera contrición y no volverás a la culpa aborrecible. O que, si nuevamente pecares, no te hará Dios morir en el acto mismo del pecado, o te abandonará después. Oh Dios, qué ceguedad. Al comprar una casa, tomas prudentemente las necesarias precauciones para no perder tu dinero. Si vas a usar de alguna medicina, procurarás estar seguro de que no te puede dañar. Al cruzar un río, cuidas de no caer en él. Y luego, por un vil placer, por un deleite brutal, arriesgas tu eterna salvación, diciendo, ya me confesaré de eso. Mas yo pregunto, ¿y cuándo te confesarás? El domingo. ¿Y quién te asegura que vivirás el domingo? Mañana mismo. ¿Y cómo con tal certeza tratas de confesarte mañana, cuando no sabes siquiera si tendrás una hora más de vida? Tienes un día, dice San Agustín, cuando no tienes una hora. Dios, sigue diciendo el santo, promete perdonar al que se arrepiente, mas no promete el día de mañana al que le ha ofendido. Si ahora pecas, tal vez Dios te dará tiempo de hacer penitencia, o tal vez no. Y si no te lo da, ¿qué será de ti eternamente? Sin embargo, por un mísero placer pierdes tu alma y la pones en peligro de quedar perdida por toda la eternidad. Arriesgarías mil ducados por esa vil satisfacción. Digo más, lo darías todo, hacienda, casa, poder, libertad y vida, por un breve gusto ilícito. Seguramente, no. Con todo, por ese mismo deleznable placer quieres en un punto dar por perdidos para ti a Dios, el alma y la gloria. Dime, pues, estas cosas que enseña la fe, son altísimas verdades o no es más que pura fábula el que haya gloria, infierno y eternidad. ¿Crees que si la muerte te sorprende en pecado estarás para siempre perdido? ¡Qué temeridad, qué locura condenarte tú mismo a perdurables penas con la vana esperanza de remediarlo luego! Nadie quiere enfermar con la esperanza de curarse, dice San Agustín. No tendríamos por loco a quien bebiese veneno, diciendo, quizá con un remedio me salvaré. Y tú quieres la condenación a eterna muerte, fiado en que tal vez luego puedas librarte de ella. ¡Oh locura terrible, que tantas almas ha llevado y lleva al infierno, según la amenaza del Señor! Pecaste confiando temerariamente en la divina misericordia, de improviso, vendrá al castigo sobre ti, sin que sepas de dónde viene, is, 47, 10 a 11. Por tanto, que haya, de hecho, algunas personas que se encuentren en el infierno por un solo pecado mortal no es ni improbable ni inverosímil. Y que nadie crea que debe ser uno de los pecados mortales más graves, de odio a Dios, de endurecimiento consciente en el vicio, de cólera satánica contra la Iglesia o similares, cualquier pecado mortal. ¿Por qué sucede que, de ordinario, los pecados que suele cometer el hombre son pecados de pasión, de sensualidad, de avaricia, pecados que se cometen aún con el deseo de no ofender a Dios, y no pecados formales de desprecio u odio contra Dios? Si no pudiéramos morir con uno de estos pecados sin que Dios necesariamente tuviera que reconciliarnos consigo mismo antes de morir, Jesucristo no insistiría tanto cuando nos pide que actuemos con prudencia para no ser sorprendidos en estado de pecado mortal a causa de la muerte, que viene como ladrón en la noche, esto es, cuando menos lo pensamos. Jesús habla para la generalidad de los hombres, y sólo la generalidad de los hombres puede cometer estos pecados de debilidad más que de malicia. 9 Objeción falsa de ser cierta esa doctrina que enseña que el número de los que se salvan es pequeño, significaría que la redención de la humanidad pecadora por parte de NSJC habría sido un fracaso. Aun sin querer examinar aquí si el primer y principal motivo de la encarnación es o no la redención de los hombres, no se puede hablar de fracaso en la obra de Dios. Los planes de la providencia nunca fallan, aunque nuestro entendimiento humano no logre comprender el porqué de ciertas apariencias. ¿Qué es el hombre para pedir cuentas a Dios? Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, y cuán insondables sus caminos. Rom. 11, 33. El gran predicador que era el padre Segner y respondió a este problema con estas palabras, Oh. Católicos, no me dejéis oír ese estribillo que los pecadores siempre tienen en la boca. Estribillo que en realidad es un estribillo de ciegos. La misericordia de Dios es grande. La sangre de Cristo no fue derramada en vano. Dios no hizo a los cristianos para condenarlos. Todas ellas verdades bellas y buenas, pero mal aplicadas por los miserables para su provecho. Dios no hizo a los musulmanes para condenarlos, y ellos se condenan a sí mismos. Sucederá lo mismo con los malos cristianos. Viven como infieles y serán tratados como infieles. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de iniquidad. El escultor no saca del bosque los troncos que allí están escondidos para prenderles fuego, lo saca para hacer obras dignas de sus hábiles manos. Pero si ve que ciertos troncos son rebeldes y resisten el hierro, los condena al fuego, no por odio a la naturaleza de la madera, que en sí misma no es culpable, sino por odio a los nudos rebeldes que encuentra en ella. Así la bondad divina nunca saca a los hombres de la nada con la intención de hacerlos ascuas para el infierno, cada día muchos hombres se vuelven ascuas, no por culpa de la bondad divina que está dispuesta a salvarnos, sino por culpa de su obstinación indomable que se opone a los planes de amor del Señor y no quiere aplicar los medios útiles a la salvación, la observancia de su ley y verdadera penitencia después del pecado. Sí, es muy cierto que la sangre de Cristo no fue derramada en vano, pero no hay que olvidar que el fin principal de Jesucristo en su pasión fue satisfacer la justicia divina por las ofensas de los hombres, era necesario que no viéramos más este gran desorden en el mundo, Dios recibiendo los insultos de un número muy grande, y nadie que pudiera traerle jamás una satisfacción perfecta y proporcionada. Este fin principal de restaurar el honor de Dios ultrajado por los rebeldes, el Redentor lo cumplió sobreabundantemente, por lo tanto, la sangre preciosa no habría sido derramada en vano, incluso si todos los hombres estuvieran condenados. Pero, además, aunque la mayoría de los adultos, incluso entre los fieles, se condena, son muchísimos los niños que han muerto después del bautismo, son muchísimas las almas que han conservado intactas sus vestiduras de inocencia o que las han lavado a tiempo, y es tan grande su número, tan extraordinaria la multitud que formarán en el paraíso, que el apóstol San Juan, cuando la vio, exclamó, vi una multitud tan grande que nadie podía contarla. Así la condenación de tantos hombres no transformará el paraíso en desierto, el paraíso, por el contrario, será un reino muy poblado, los reprobos serán tan numerosos como los granos de arena en el mar, pero los elegidos serán tan numerosos como las estrellas del cielo, ambos son innumerables, aunque en cantidades muy diferentes. Por último, una advertencia, no juzgamos a nadie. Decimos con San Francisco de Sales, no se puede sin revelación divina afirmar la condenación de nadie excepto de Judas y Caín, y se debe rezar por todos los que han muerto en la impiedad, porque, entre el puente y el agua, como decía el santo cura de Arsal hablar de alguien que se había suicidado arrojándose al agua, Dios puede dar una gracia milagrosa obtenida por intercesión de María. Tampoco entraremos en los detalles de la cuestión, número o porcentaje, ya que nuestro Señor no quiso darnos detalles. Guardaremos los términos del divino Maestro, muchos son los que van por la vía ancha y espaciosa de la perdición, y pocos son quienes encuentran la senda angosta que lleva a la salvación y perseveran hasta el final, sabiendo que el número de los elegidos es innumerable. Lo que nos interesa, el gran motivo que nos apremia, es despertar a la masa Wai Ruit in Infernum, esa masa que corre hacia el infierno, según las palabras de San Agustín. Queremos despertarla, salvarla, rescatarla de la perdición. Y también hacer comprender a todos los buenos católicos que es necesario acudir en su ayuda. Con el rosario, con la oración, con la mortificación, con la predicación a tiempo y a destiempo, con los apostolados sobrenaturales, no faltan las gracias de la conversión milagrosa. Cuando el barco se hunde, es muy desagradable despertar a los que duermen, pero hay que hacerlo sin excusas. Muchos se adormilan con la masa. Nosotros queremos evitar que se duerman, porque esta masa se está precipitando en el infierno. Queremos compartir con todos nuestros amables lectores la profunda teología de este clásico pareado, confiando en que llegue también a otras almas que caminan en tinieblas por falta de instrucción y entendimiento espiritual. Yo, ¿para qué nací? Para salvarme. Es cierto que debo morir. Sería triste condenarme. Y no ver jamás a Dios, pero es posible. Es posible. Y yo río, y canto. Y quiero descansar. Es posible. Y me apego a lo visible. ¿Qué debo hacer pues? ¿Qué es lo que me ocupa? ¿Qué es lo que me encanta? Debo de estar loco, ya que no soy santo. Esta locura está muy extendida, esta es una de las grandes trampas del diablo que tiene tantos aliados, tantos medios para cautivar y encadenar a las almas, y cuya habilidad principal consiste en no hablar nunca de sus engaños ni siquiera de su existencia, pues son muy pocos quienes creen en el enemigo de nuestra salvación y en el infierno. Así se cumple la fórmula que resume la típica táctica diabólica, introducit securitate mutim mitat perditionem, introdúce la, falsa, seguridad para conducir a la perdición. 6. Lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca de la cuestión del pequeño número de los elegidos. Este problema no puede aclararse con argumentos basados sólo en la sensibilidad humana, ni con sutilezas, ni con frases ingeniosas. Acudamos, pues, ante todo, a la Sagrada Escritura, fuente de la revelación. Meditaremos los capítulos 2 y 3 de la segunda epístola de San Pedro. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, así como entre vosotros habrá falsos doctores, que introducirán furtivamente sectarismos perniciosos, y llegando a renegar del Señor que los rescató, atraerán sobre ellos una pronta ruina. Muchos lo seguirán en sus disoluciones, y por causa de ellos el camino de la verdad será calumniado. Y por avaricia harán tráfico de vosotros, valiéndose de razones inventadas, ellos, cuya condenación ya de antiguo no está ociosa y cuya ruina no se duerme. Porque si a los ángeles que pecaron no los perdonó Dios, sino que los precipitó en el Tártaro, entregándolos a prisiones de tinieblas, reservados para el juicio, y si al viejo mundo tampoco perdonó, echando el diluvio sobre el mundo de los impíos, y salvando con otros siete a Noé como predicador de la justicia, y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en cenizas y dejando para los impíos una figura de las cosas futuras, mientras que libraba al justo Lot. Afligido a causa de la vida lastiva de aquellos malvados, pues este justo, que habitaba entre ellos, afligía día por día su alma justa al ver y oír las obras inícuas de ellos, bien sabe entonces el Señor librar de la tentación a los piadosos y reserva a los injustos para el día del juicio que los castigará, sobre todo a los que en deseos impuros andan en pos de la carne y desprecian el señorío. Audaces y presuntuosos, no temen blasfemar de las glorias, caídas, en tanto que los ángeles, siendo mayores en fuerza y poder, no profieren contra ellas juicio injurioso delante del Señor. Pero ellos, como las bestias irracionales, naturalmente nacidas para ser capturadas y destruidas, blasfemando de lo que no entienden, perecerán también como aquellas, recibiendo su paga en el salario de la iniquidad. Buscan la felicidad en la voluptuosidad del momento, sucios e inmundos, se deleitan en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de la mujer adúltera y no cesan de pecar, con halagos atraen las almas superficiales, y su corazón está versado en la codicia, son hijos de maldición que, dejando el camino derecho, se han extraviado para seguir el camino de Balaam, hijo de Bíe, que amó el salario de la iniquidad, mas fue reprendido por su transgresión, un mudo jumento, hablando con palabras humanas, reprimió el extravío del profeta. Estos tales son fuentes sin agua, nubes impelidas por un huracán. A ellos está reservada la lobreguez de las tinieblas. Pues profiriendo palabras hinchadas de vanidad, atraen con concupiscencias, explotando los apetitos de la carne a los que apenas se han desligado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada cual es esclavo del que lo ha dominado. Porque si los que se desligaron de las contaminaciones del mundo desde que conocieron al Señor y Salvador Jesucristo se dejan de nuevo enredar en ellas y son vencidos, su postrer estado ha venido a ser peor que el primero. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que renegar, después de conocerlo, el santo mandato que les fue transmitido. En ello se ha cumplido lo que expresa con verdad el dicho, un perro que vuelve a lo que vomitó y una puerca lavada que va a revolcarse en el fango. Carísimos, he aquí que os escribo esta segunda carta, y en ambas despierto la rectitud de vuestro espíritu con lo que os recuerdo, para que tengáis presentes las palabras predichas por los santos profetas y el mandato que el Señor y Salvador ha transmitido por vuestros apóstoles, sabiendo ante todo que en los últimos días vendrán impostores burlones que, mientras viven según sus propias concupiscencias, dirán, ¿dónde está la promesa de su parusía? Pues desde que los padres se durmieron todo permanece lo mismo que desde el principio de la creación. Se les escapa, porque así lo quieren, que hubo cielos desde antiguo y tierra sacada del agua y afirmada sobre el agua por la palabra de Dios, y que, por esto, el mundo de entonces pereció anegado en el agua, pero que los cielos de hoy y la tierra están, por esa misma palabra, reservados para el fuego, guardados para el día del juicio y del exterminio de los hombres impíos. A vosotros, empero, carísimos, no se os escape una cosa, a saber, que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. No es moroso el Señor en la promesa, antes bien, lo que algunos pretenden ser tardanza, tiene el paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces pasarán los cielos con gran estruendo, y los elementos se disolverán para ser quemados, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más halladas. San Pedro nos explica cómo, cuando Dios amenaza, ejecuta la amenaza, si nos negamos a convertirnos. Aclaremos un poco más esta doctrina. Y. El hecho del diluvio. El hecho del diluvio muestra ante todo que Dios cumple sus amenazas si no le escuchamos, y, además, que el número de los que van a perecer no le impresiona. Este hecho es también un ejemplo del pequeño número de los elegidos, aunque los ahogados en el diluvio no fueran todos condenados, lo cual no está probado, pero no es imposible. Porque Dios envió el diluvio como castigo por la impiedad general, Génesis, 7. Y nuestro Señor pone el diluvio como ejemplo de la gente que no se salvará, imitados en esto por los habitantes de Sodoma y los impíos en el tiempo del fin del mundo. San Pedro vuelve sobre esto en su primera y segunda carta. Y que nadie diga que una expresión oscura de la primera carta cambie el significado. Lo que es oscuro debe ser explicado por los pasajes paralelos que son claros. Ahora bien, en San Lucas, 18, 25, como en San Mateo, XIV, 37, y en la segunda carta de San Pedro, no hay ambigüedad posible. Se trata de un conjunto de personas que se condenan. Sobre todo, porque el hecho del diluvio se vincula cada vez con el de Sodoma, donde, sabemos por la oración de Abraham, no fueron hallados ni siquiera diez justos. 2. El castigo de Sodoma. En la segunda carta de San Pedro, la condenación de los sodomitas está unida por similitud a la condenación de los ángeles. Véase lo que dice nuestro Señor al respecto, en particular en San Lucas, 17, 26 a 30. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, los hombres, y eran dadas en matrimonio, las mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el cataclismo y los hizo perecer a todos. Asimismo, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre, y los hizo perecer a todos. Conforme a estas cosas será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. 3. La palabra de Dios al profeta Elías, y Reyes, 19, 18. Elías se queja de haber quedado como el único fiel a Dios, y Dios lo alienta, son siete mil los que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que había más de los que Elías creía. Pero siete mil en medio de todos estos pueblos es, de todos modos, con mucho el número más pequeño. 4. Algunos textos entre otros. No muestran directamente, a priori, el pequeño número de los elegidos. 5. Pero lo muestran indirectamente, a posteriori, si miramos por un lado el uso que hacen los hombres de las advertencias divinas, y por otro lado la fidelidad de Dios a su palabra. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Los que no se salvarán, es porque ellos mismos no quisieron. Tal es la enseñanza divina. Os convidé y no respondisteis, tendí mis manos, y nadie prestó atención, rechazasteis todos mis consejos, y ningún caso hicisteis de mis amonestaciones. Por eso también yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os sobrevenga el espanto, cuando os sobrevenga cual huracán el terror, cuando caiga sobre vosotros, como torbellino, la calamidad, y os acometan la angustia y la tribulación. Entonces me llamarán, y no les responderé, madrugarán a buscarme, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la instrucción y abandonaron el temor de Dios, no amando mi consejo, y desdeñando mis exhortaciones. Comerán los frutos de su conducta, y se saciarán de sus propios consejos. Porque la indocilidad lleva a los necios a la muerte, y la prosperidad de los insensatos es causa de su ruina. Mas el que me escucha, habitará seguro, y vivirá tranquilo sin temer el mal. Proverbios, y, 24 a 33. Y qué terribles textos hay en los Salmos. Citemos algunos entre muchos otros. El insensato dice en su corazón, no hay Dios. Se han pervertido, su conducta es abominable, ni uno solo obra bien. Ya ve mira desde el cielo a los hijos de los hombres, para ver si hay quien sea inteligente y busque a Dios. Pero se han extraviado todos juntos y se han depravado. No hay uno que obre el bien, ni uno siquiera. Salmo 13. O Dios vengador, ya ve, Dios de las venganzas, muéstrate. Levántate, glorioso, o juez del mundo, da a los soberbios lo que merecen. Hasta cuando los malvados, ya ve. Hasta cuando los malvados triunfarán, proferirán necedades con lenguaje arrogante, se jactarán todos de sus obras inicuas. Oprimen a tu pueblo, ya ve, y devastan tu heredad, asesinan a la viuda y al extranjero, y matan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no lo ve, el Dios de Jacob nada sabe. Entendedlo, oh necios entre todos, insensatos, sabedlo al fin, aquel que plantó el oído no oirá él mismo. Y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no ha de pedir cuentas. Aquel que enseña al hombre, no tendrá, conocimiento. Ya ve conoce los pensamientos de los hombres, son una cosa vana. Salmo 93. Y este terrible texto del libro de la sabiduría, de nuevo se trata aquí sólo de textos que no prueban directamente el pequeño número de los elegidos, pero que singularmente iluminan los textos y los razonamientos teológicos que traeremos más adelante. Entonces los justos se presentarán con gran valor, contra aquellos que los angustiaron y les robaron sus fatigas. A cuyo aspecto se apoderará de estos la turbación, y un temor horrendo, y han de asombrarse de la repentina salvación de ellos, que no esperaban. Arrepentidos, y arrojando gemidos de su angustiado corazón, dirán dentro de sí, estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios y el objeto de oprobio. Insensatos de nosotros. Su vida nos parecía una necedad, y su muerte una ignominia. Mirad cómo son contados en el número de los hijos de Dios, y cómo su suerte es estar con los santos. Luego descarriados nos hemos ido del camino de la verdad, no nos ha alumbrado la luz de la justicia, ni para nosotros ha nacido el sol de la inteligencia. Nos hemos fatigado en seguir la carrera de la iniquidad y perdición, hemos andado por senderos fragousous, sin conocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido la soberbia? Oh, qué provecho nos ha traído la ostentación de las riquezas. Sabiduría 5, 1 a 8. V. Y estos textos de Ezequiel. Y tú, oh hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan a su capricho, y vaticina contra ellas. Dirás, así habla Yahvé, el Señor, hay de las que cosen almohadillas para todas las articulaciones de los brazos y hacen cabezales de todo tamaño para las cabezas, a fin de cazar almas. ¿Creéis acaso que cazando las almas de mi pueblo podréis salvar las vuestras? Vosotras me profanáis delante de mi pueblo por un puñado de cebada y un bocado de pan, haciendo morir las almas que no deben morir, y salvando las almas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por eso, así dice Yahvé, el Señor, he aquí que yo odio vuestras almohadillas con las que cazáis las almas, como, se cazan, las aves, yo las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré volar las almas que estáis cazando. Rasgaré vuestros cabezales, y libraré a mi pueblo de vuestro poder, para que no sean más presa de vuestras manos. Y conoceréis que yo soy Yahvé. Pues con mentiras habéis afligido el corazón del justo, a quien yo no quería afligir, y habéis fortalecido los brazos del impío, para que no se convierta de su mal camino y viva. Por eso no tendréis ya visiones vanas ni pronunciaréis oráculos, yo libraré a mi pueblo de vuestra mano, y conoceréis que yo soy Yahvé. 13, 17 a 23. Si el malo se convierte de todos sus pecados cometidos y guarda todos mis preceptos y obras según derecho y justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le será imputado ninguno de los pecados que haya cometido. A causa de la justicia que ha obrado vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío, dice Yahvé, el Señor? No, quiero, más bien que vuelva de sus caminos y viva. Pero cuando el justo se desviare de su justicia cometiendo iniquidad e imitando todas las abominaciones del impío, ¿acaso vivirá? Ninguna de sus justicias que ha hecho le será imputada. Por la prevaricación en que ha caído, y por el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Si decís, el camino del Señor es torcido, escucha, oh casa de Israel. ¿Acaso es el camino mío el torcido, y no son más bien vuestros caminos los torcidos? Si el justo se desvía de su justicia y obra la maldad, y muere a causa de ello, muere por la maldad que ha cometido. Asimismo, si el impío se convierte de su maldad que ha hecho y obra según derecho y justicia, conserva la vida de su alma. Si abre sus ojos y se convierte de todos los pecados que ha cometido, de seguro vivirá, no morirá. Y, sin embargo, dice la casa de Israel, el camino del Señor es torcido. ¿Acaso son torcidos mis caminos, o casa de Israel? No son más bien vuestros caminos los torcidos. Por lo tanto, os juzgaré a cada uno conforme a sus caminos, o casa de Israel, dice Yahvé, el Señor. Convertíos y apartaos de todos vuestros pecados, para que la iniquidad no sea causa de vuestra ruina. Echad lejos de vosotros todos vuestros pecados que habéis cometido, y formaos un corazón nuevo y un nuevo espíritu, pues porque queréis morir, o casa de Israel. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Yahvé, el Señor. Convertíos y viviréis. De lo que se deduce que, o bien todos estos textos no significan nada, lo cual es ridículo e impío, o bien tenemos sobrados motivos para temblar por la salvación de aquellos que no quieren vivir según la ley de Dios, que lamentablemente hoy son mayor número que nunca. B. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Encontramos en el Nuevo Testamento textos terribles que nos dejan entender claramente que el gran número de los moradores de la tierra va camino de la perdición. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Decía, entonces, a las multitudes que salían a hacerse bautizar por él, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar de la cólera que os viene encima? Producid frutos propios del arrepentimiento. Y no andéis diciendo dentro de vosotros, tenemos por padre Abraham. ¿Por qué os digo que de estas piedras puede Dios hacer que nazcan hijos Abraham? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no produce buen fruto va a ser tronchado y arrojado al fuego. Las gentes le preguntaban, y bien. ¿Qué debemos hacer? Les respondió y dijo, quien tiene dos túnicas, de una a quien no tiene, y quien víveres, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos a hacerse bautizar, y le dijeron, maestro, ¿qué debemos hacer? Les dijo, no hagáis pagar nada más por encima de vuestro arancel. A su vez unos soldados le preguntaron, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no denunciéis falsamente a nadie, y contentaos con vuestra paga. Como el pueblo estuviese en expectación, y cada uno se preguntase, interiormente, a propósito de Juan, si no era él el Cristo, Juan respondió a todos diciendo, yo, por mi parte, os bautizo con agua. Pero viene aquel que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. El aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Lucas, 3, 7 a 17. Tal es el resumen de la predicación de Juan el precursor. O San Juan Bautista exagera o debemos concluir que los que no quieren convertirse están destinados al fuego que no se apaga. 7. Misma doctrina entre los santos apóstoles. La condenación espera a aquellos que no quieren convertirse. Si San Pablo dice Dios quiere la salvación de todos los hombres y que lleguen al conocimiento de la verdad, y Tim, 2, 4, San Pedro explica la condición indispensable de nuestra parte, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos se conviertan, 2 Pedro 3, 9. Todavía añade San Pedro esta frase tan contundente, si el justo apenas se salva, que será del impío y del pecador. Y Pedro 4, 18. 8. Recordaremos las palabras de San Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no se deja burlar, pues lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Gálatas, vi, 7. Está claro. ¿Quién se atreverá a decir lo contrario después de tal afirmación del Espíritu Santo hablando por boca de San Pablo? ¿Y cuántas otras del mismo apóstol? Y no os acomodéis a este siglo, antes transformaos, por la renovación de vuestra mente, para que experimentéis cual sea la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Rom. 12, 2. No sabéis que los iniquos no heredarán el reino de Dios. No os hagáis ilusiones. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. Isiouar. Vi, 9 a 10. También escribe a los filipenses, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Fil, 2, 12. A algunos les gustaría evadir este texto hablando de otra cosa, por eso dicen, el miedo servil, serviliter, es malo. Pero el texto es lo suficientemente clara como para prescindir de comentarios. El temor de Dios es el principio de su amor, Ekl. XXV, 16. No se trata del temor, serviliter, servil, sino del temor, simplemente, servil, que es bueno y santo. Si sufrimos, las pruebas, reinaremos con, él, si le negamos, él también nos negará, 2 Tim. 2, 12. El apóstol San Juan habla del mismo modo, sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está dominado por el maligno, 1 Juan V, 19. Si alguno no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. APAC. XX, 15. Estudiemos todos estos textos de los apóstoles, o no significan nada, o hay que temer por la salvación del mayor número de personas a nuestro alrededor que no se preocupan acerca de Dios ni de sus mandamientos. 8. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de nuestro Salvador y Redentor nos muestran que sólo se salvarán aquellos que verdaderamente lo deseen y trabajen por ello. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis del mismo modo. Lucas 13, 5. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. MT7, 19. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el universo, si llega a perder su alma? Y el hombre, ¿qué puede dar a cambio de su alma? MT16, 26. Si tu mano o tu pie te escandalizan, córtalos y tíralos, y si es tu ojo el que te escandaliza, arráncalo y tíralo. MT18, 8 a 9. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y que no pueden matar el alma, más tembra aquel que puede perder alma y cuerpo en la gena. MTX, 28. Y la historia del rico Epulón, y la historia del juicio final, etc. Pero vayamos a los textos que afirman sin rodeos el pequeño número de los elegidos. 9. Ha hablado nuestro Señor Jesucristo acerca del número de los elegidos en concreto. Nuestro Señor ha querido darnos una respuesta general que no deja lugar a dudas, muchos, pocos. Primero porque muchos son llamados, más pocos escogidos. MTXXY, 14. Palabra que no es una simple palabra, sino un trueno, dice San Agustín. Parece que esta palabra ya era usada como proverbio por los judíos. El Santo Evangelio lo relata dos veces, al final de la parábola de los trabajadores de la viña, MTXX, 16, y al final de la parábola de las bodas del hijo del rey, MTXXY, 14. En esta segunda parábola, no hay duda, se trata de la salvación. En todo caso, los padres lo interpretaron en este sentido. Segundo le dijo uno, Señor, los que se salvan serán pocos. Les respondió, pelead para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os lo declaro, tratarán de entrar y no podrán. Enseguida que el dueño de casa se haya despertado y haya cerrado la puerta, vosotros, estando fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo os dirá, no os conozco, ni sé, de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos delante de ti, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá, os digo, no sé de dónde sois. Alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros arrojados fuera. Y del oriente y del occidente, del norte y del mediodía vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Y así hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Luke. 13, 23 a 30. Hemos dado el texto completo. Así podemos juzgar mejor la fuerza de esta afirmación de nuestro Señor y la inanidad de la escapatoria buscada por los adversarios de la doctrina tradicional. La oposición está bien marcada, muchos y pocos. Y aquellos que no se hayan esforzado en entrar por la puerta estrecha, no entrarán, aunque después hagan un esfuerzo demasiado tardío, y permanecerán para siempre afuera. Es el mismo corazón de Jesús quien nos advierte de esto en su amor. X. La puerta estrecha y el camino ancho. Al final del sermón de la montaña, MT 7, 13, encontramos otra gravísima palabra del Divino Maestro que enseña directa y abiertamente el pequeño número, relativo, de los elegidos. Jesús acaba de hablar de la oración y de su eficacia en términos que no pueden dejar de llenar nuestras almas de una inmensa confianza. Él añade. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, más por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo, todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto, es cortado y echado al fuego. De modo que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces les declararé, jamás os conocí. Alejaos de mí, obradores de iniquidad. Así, pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edificado su casa sobre la roca, las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se asemejará a un varón insensato que ha edificado su casa sobre la arena, las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, y cayó, y su ruina fue grande. MT7, 13 a 27. La oposición es deslumbrante entre el camino ancho y la puerta estrecha. Uno lleva a la perdición. El otro, el que conduce a la vida eterna, es estrecho. Lo que hará escribir a San Alfonso M. de Ligorio, no se va al cielo en carruaje. Cuidémonos también de la comparación de la puerta. Debemos entrar por ella a toda costa. Pero es estrecha. Para la interpretación de este texto, existe además la unanimidad de la tradición. Nos contentaremos con hacer un triple comentario sobre esta enseñanza citando tres textos de San Pablo, Santo Tomás de Aquino y de ese es el Papa Pío XII. San Pablo nos recuerda que no debemos esperar ser salvos si no queremos esforzarnos, pone el ejemplo de los atletas que quieren ganar un trofeo, no sabéis que en el estadio los corredores corren todos, pero uno solo recibe el premio. Corred de tal modo que lo alcancéis. Easy o uar. 9, 24. E insta a los cristianos a hacer lo mismo, es decir, a esforzarse. Por ello, él castiga su cuerpo por temor a convertirse en un reprobo, y si o uar. 9, 27. Santo Tomás de Aquino comenta este versículo 24 en tres lapidarias palabras de su bello latín, in primo notatur conditio viatorum, in secundo multitud ovocatorum, in tertio paucitas electorum. En primer lugar, encontramos notada aquí nuestra condición de viajeros, colocados en la tierra, para obrar nuestra salvación, en segundo lugar, la multitud de los que son llamados, todos son llamados, en tercer lugar, los pocos de los elegidos. Sin embargo, dijo S. S. Pío XII, la Iglesia no puede abstenerse de advertir a los fieles que estas riquezas, de la fe y de la gracia, solo pueden adquirirse y conservarse al precio de obligaciones morales precisas. Una conducta diferente acabaría por aniquilar un principio dominante en el que siempre insistió Jesús nuestro Señor y Maestro. En efecto, enseñó que para entrar en el reino de los cielos no basta decir Señor, Señor, sino que se debe hacer la voluntad del Padre Celestial, MT7, 21. Habló de la puerta estrecha y del camino angosto que lleva a la vida, MT7, 13-14, y añadió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que son muchos los que intentarán entrar sin conseguirlo, LC13, 24. Puso como piedra de toque y signo distintivo de amor a él, Cristo, la observancia de los mandamientos. S. S. Pío XII, mensaje radiofónico con motivo del Día de la Familia, 23 de marzo de 1952. Esta interpretación de S. S. Pío XII muestra claramente que el último vicario de NSJC entiende en el sentido tradicional el versículo 13 del capítulo séptimo de San Mateo, y nos advierte del peligro que habría en entenderlo de otro modo. Ya lo decía San Agustín, Eiliuti Baitas, Eiliuti Ignis. O estaremos unidos por toda la eternidad a nuestra cabeza como el Sarmiento a la vid, y esto solo se puede hacer por la fe y la caridad, que es la práctica de los mandamientos, o nuestra suerte será el fuego del infierno, o la vid, o fuego. Notemos, en el contexto, como todos, incluso aquellos que trabajan para nuestro Señor, deben tener cuidado de hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos bajo pena de ser rechazados. Notese también el ejemplo de la casa construida sobre piedra o sobre arena, según guardemos y pongamos en práctica estas palabras o no, aferrándonos al papado y su magisterio infalible contra los errores y herejías de todos los tiempos. No será este hecho, que muchos rechazan esta verdad del camino ancho que lleva a la perdición la cual muchos siguen, y de la puerta estrecha por la que pocos aceptan pasar porque se tranquilizan con una noción falsa de la bondad infinita, no será este hecho la razón del colapso moral y de las apostasías de las masas que nos rodean. Hemos mostrado que es prudente, en cuanto al número de los elegidos, dejar a los términos usados por nuestro Señor Jesucristo, multi y pausi, su deseada imprecisión, y por así decir, su elasticidad. Si se quieren, para apoyar y fijar la mente, algunos datos generales más precisos, creemos que no se podrán encontrar mejor que en San Agustín. Este gran doctor fue llevado, por sus discusiones con los donatistas y los pelagianos, a escudriñar más profundamente que ningún otro el misterio de la Iglesia y el de la elección divina. He aquí como, en su libro La unidad de la Iglesia, escrito contra los donatistas, expone los principios que rigen la cuestión, tenemos innumerables testimonios de la Sagrada Escritura, tanto sobre la mezcla de los malos con los buenos en la comunión de los mismos sacramentos, como sobre el pequeño número de los buenos en relación con el mayor número de los malos, y finalmente sobre la multitud de los buenos considerados en sí mismos. Así, a los ojos del santo doctor, estas tres proposiciones son indiscutibles, una mezcla del bien y del mal en el seno de la Iglesia, representado por el buen grano y la cizaña en el mismo campo, por los peces, buenos y malos en la misma red, pequeño número de los buenos en relación con los malos, declarado por el mismo nuestro Señor cuando habla del camino ancho y la puerta estrecha, finalmente multitud de los buenos considerados en sí mismos, anunciados por el Divino Maestro cuando dice que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y ocuparán su lugar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta multitud está también expresamente representada por San Juan en el Apocalipsis, así, concluye San Agustín, los mismos, es decir los buenos, son calificados en números grandes y números pequeños, números grandes, considerados en sí mismos, pocos, en comparación con los impíos, de UNIT. Ecl. XXXV, XXV. Una reflexión de San Próspero resume la impresión que estos textos inspirados deben dejar en nosotros, los condenados, han pecado por su culpa y por su culpa caerán en el infierno. Y sólo porque Dios previó que caerían al infierno no significa que Él lo había predeterminado. ¿Por qué los condenados habrían sido predestinados si hubieran perseverado hasta el final en la justicia y la santidad? Y San Agustín lo explica claramente, Dios quiere que todos los hombres vayan a la verdad y sean felices. Pero Él no lo quiere de tal manera que los hombres se vean privados de la libertad. Son ellos mismos los que se preparan su propio juicio haciendo bueno o mal uso de la libertad que Dios les dio. A modo práctico, tomemos como norma de conducta esta gran verdad que nos recuerda Thomas de Kempis, un hombre, sintiéndose abrumado por la tristeza y flotando entre el miedo y la esperanza, fue a orar a Dios en una iglesia. Allí, postrado ante el altar, repitió estas palabras, o, si estuviera seguro de perseverar en la gracia. A lo que Dios le respondió interiormente, ¿qué harías si lo supieras? Haz ahora lo que harías entonces y serás infaliblemente salvo. Consolado y tranquilizado por esta respuesta, se abandonó voluntariamente a la voluntad de Dios y se encontró completamente liberado de las preocupaciones que lo agitaban. No tenía curiosidad por saber qué sería de él y se dedicaba únicamente a buscar en todas las cosas la voluntad de Dios, aquello que pudiera agradarle más, para comenzar y terminar santamente todas sus acciones. Imitación de Jesucristo, I, 25. Tal puede ser la saludable conclusión del estudio del problema de la salvación eterna a la luz de la Sagrada Escritura. Fin de la primera parte.